Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 167 Un programa en el que empieza la era Pues Aureal Cuidado, eh Que es una putada porque ahora con quien me voy a meter Que es una Y de que me voy a hacer yo, amiguito Tienes que hacer las paces tú y yo Y ya te vamos a dejar de un tiro Eso es complicado Bueno, Aureal Quiero decirlo, ya en un principio Nos deja por temas laborales Luego ya veremos Y tampoco está el galleta, pero galleta no está porque es un vago O sea, está, no sé Básicamente Básicamente Así que es lo que hay Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero para sustituir a uno y a otro Hemos convocado a este programa A Don Gafapastor ¿Qué tal estás? Por cierto, es raro que esté La basura de la cal con gafitas Y tú sin gafitas Ya me hagas gafapastor, tío Es complicado Es que llevo todo el día con las gafas puestas Entonces necesito quitármelas Pero me las pongo para hacer la presentación Ahí No, para cuando hables de a lo que has estado jugando Tengo carnaza de la buena Ojo, eh Ojo Pero bueno, nunca superaré los tops Esto tenía ganas de decírselo a Sergio Porque en el de juegos musicales Que eran plan Es más Es imposible no elegir El juego musical es muy fácil Ya Cuando dijiste el Rich Racer Yo estaba pensando Va a decir Doom Porque la banda sonora mola Y superaste con el Era mucho peor todavía Y con el de juegos bélicos también Tenéis que darle una vuelta, tío Porque el juego bélico es Juego de la segunda guerra mundial O bélico, militar Y me digan Halo Ciencia ficción Pero bueno Yo ese no estuve En serio dijeron Halo Eh, alguno de estos alienígenas Bueno, dijo Mortal Kombat El cabrón ¿En serio? Es que iba a decir Dijo Mortal Kombat Sí, sí, sí Con los cojonazos Pero qué cojonazos, tío Ya, pero es que Lo que pasa es que lo estoy sacando de contexto Todo Ah, claro Estaba soñando a Blade, ¿no? O algo así Alguna chorrada de ese dijiste Estaba soñando a Blade No, ni una guerra Ves, pues te lo escuchas No te lo voy a decir ahora No te lo voy a explicar Tal Es como lo de Rich Racer Lo saca de contexto No tiene Dice Joder, este tío macho No, pero si lo escuchas El argumento y dices Ah, pues ahora A lo mejor sí A lo mejor sí A lo mejor no Pero por lo menos dices Mmm, tía Pues tiene algo de sentido Sí, sí Pero claro Si lo dices así Tal cual Pues no Yo por experiencia Y por todos los tops Que hemos hecho Yo confío en tu parque Para el sentido Que me tiene sentido No, acuerdo con el tiempo Es que solo es así Y dicen Pues sí O algo así Y claro Para mí sí Y ya está Como Unos alemán Argumentos De peso Sergio Bueno Ya veo como van las cosas Ahí estamos Ahora yo soy el nuevo amigo de Lázaro ¿Te das cuenta? ¿Lo has visto? Ya verás Hasta que hable de diablo Y entonces nos volvamos a enemistar Eso te iba a decir Mucho, mucho Pero luego te mete la cuchillada ahí A tus putas mierdas Yo tengo motivo Para hacerme amigo Y enemistarme con todos A la vez Tengo unos gustos tan mierder Que puedo hacer mi amigo Y enemistarme Con todo el mundo Correcto Pero bueno Y Donaka Que no te he presentado ahí Que estás ahí ¿Dónde estás mirando? ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo en la pantalla El puto chat Tío Para ver lo que dice la gente Y eso Que yo me río más Con la gente del chat Que con vosotros Entonces pues bueno No me extraña Lo que no sé Si me duplico Se duplica esto O qué Pero bueno Se intenta Dale al Hay una ruedecita así De entrada En el chat Abajo De todo Tiene que poner un botón De extraer el chat En ventana nueva O algo así Qué bien La tecnología Bien A la vanguardia No es quejéis Que ahora se me ve bien Antes no se me veía Eso es verdad Es verdad Se compra una webcam Que no es la primera Itoy Que sacó PlayStation Seguro que funciona No Ya la he probado Ya la he probado Tío Qué grande Lazarin Macho Acaban de anunciar Un status play Para mañana A las 12 Bueno a las 11 59 ¿En serio? O sea El día 24 Era cierto ¿No? Al final Sí Y como es el Tokyo Game Show Bueno Death Stranding Imagino que A ver si hacen Algo que no se va a ver A Marcerny Llevaban días Diciendo que el 24 Takata Estará por ahí Nuestra querida Kojima ¿No? Dando la La brasa Poder Estar ahí Un gozo Sushima 2 En el Tokyo Game Show Para que los japoneses Digan Ay que bonito Si molaría Como esté el gozo Ojalá Pero como esté el Sushima 2 Ahí Y no lo metieran Para presentar La PS5 Pro Es para Es para Echar a Sí Para matarlos A ver Podrían matarlos Pero yo quiero que anuncien Juegos guapos Entonces Bueno vale A lo mejor tendrían que haber hecho mejor la otra cosa Pero déjales que enseñen juegos chulos Porque Bueno ahora Creo que falta les hace Básicamente Dentro de un rato Os preguntaré sobre PS5 Pro Pero todavía no Primero Primero es Caleta Que llevamos dando la brasa De verdad Un rato ya largo Y esto es un poco Casino En fin Se desecha de menos seguridad Ya de primeras Con sus bebidas Sus mierdecitas No sé qué En fin Pero bueno a ver Vamos con Un poquito de Switch 2 Porque ya se han filtrado Detalles Que además Técnicos y de todo De fabricación Se ha visto prácticamente Todo Y parece bastante Fidedigno Que luego puede ser Un poco fake Pero En un principio Si es fake Que está bastante bien hecho De fábricas Chinas Luego Un poquito de PS6 Ojo cuidado Bueno Si no hemos tenido bastante Con PS5 Ahora vamos con PS6 Con También un rumor Bastante interesante Y luego Unos cuantos gameplays De mierda Y Ojo cuidado Si bueno Es que lo dejo Es que estoy súper orgulloso De los De los gameplays Yo Yo no los he visto Yo tampoco Yo prefiero Yo prefiero Yo no la sorpresa Ahora Tío Mejor Mejor Son gloriosos En fin Y luego Ya te digo El top Que no se lo he dicho Top de Top 10 Joyas ocultas De Game Boy Pero como siempre Mi querido Lazarín A no perder las costumbres Arrancamos ¿A qué has estado jugando? Sorprendente He jugado poquito Porque he estado Cacharreando mucho Y jugando poco La verdad Pero bueno Me ha dado Pero no has tenido bongo Ah si si has tenido bongo Y el viernes El viernes La verdad Si 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 Que me dijeron Que por cierto Multitudinario ¿No? O sea En una ciudad Ahí masificada ¿No? Pero tú ¿Qué te has creído Cabrón? Que somos tú dos ¿O qué? Cabrón Estaba esperando Que la dijera Fueron 100 personas No me Por lo menos 150 Pero un pueblo Muy pequeño No coño Tampoco fue para tanto Había gente Pero Eso me lo dijo Tu primito O sea Me dijo Que fue un desastre Absoluto Y tal Igual Desastre absoluto Será cabrón Si tío Si Jaive Te vas a entrar Tú al camerino Otro día Te vas a dar Por el culo Te vas a ver Las cervezas Esas que te tomas Es un desgracia Ya te digo Cuando no estás Te vas a parir Es verdad Que el pueblo Era No, no, no Es verdad Que era un pueblo Pequeñito Era Pozo de Guadalajara Pero había bastante gente Para ser Un pueblo Muy pequeño Pero bueno A ver Nosotros hemos metido A 45.000 personas En festivales Pero que dices Tío Como que no Chaval Que dices Yo no te lo crees Ni tú Pero bueno Chaval Continúa Ah bueno Si porque eres telonero De U2 Entonces ahí Si De U3 Bueno Venga Vamos a Vamos a lo que vamos Me ha dado por Cacharrear Cacharrear He estado cacharreando Con la Steam Deck He estado cacharreando Con no sé qué Me ha dado por probar Un Un mod Que hace que Que el Bloodborne Vaya a 720p Y esté Prácticamente Entre 45 y 60 frames Por segundo Si tienes una Playstation Una Playstation 5 O sea una Playstation 4 Normal O una Slim En la prueba A 60 Esto me ha servido Para Por un lado Comprobar Que Que no me gusta Nada Este juego Que está Muy mal hecho Que tiene unos diseños Bastante cuestionables Y que no No entiendo Diseño Espera 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 Explícate Diseño A nivel A nivel No estético No Las dos cosas Mira Pero mira el cerdo este Vamos a ver Las dos cosas Por supuesto Lo que le haces Cuando le Le hacen la contra Que le mete el puño En el culo Al cerdo O sea Es que Vamos a ver O sea Me he dado cuenta A ver Este juego Es de 2015 Tío Es que es de 2015 Y lo he intentado otra vez Y encima A 45 o 50 frames por segundo Que digo Bueno mira Se ha ido a la mierda esto Pero bueno Y No He estado una hora ahí Intentándolo Pero es que no puede haber Un juego con peor detección De colisiones Con Con enemigos más tramposos O sea Podéis amarlo Lo que queráis Pero Esto no hay Que lo arregle Y Tengo Una especie De visión Creo que El esperado remake Ese que Todo el mundo quiere Si No sabemos si Llegará a ocurrir Alguna vez Si lo sacan Va a vender 7 Estoy seguro Tío Todo el mundo El remake El remake Y luego no se lo va a comprar nadie Tío Si 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 Ahí lo veis Yo creo que sería una rase Y tampoco que esté bien Pero bueno Yo creo que no Yo creo que Yo creo que no Ahí lo dejo A ver Es el típico Pues eso No queremos que hagan esto Por favor que lo hagan Luego lo hacen Y Y lo compran Yo eso te lo compro Pero O sea Porque ha sucedido Claro Por eso lo digo No me acuerdo con cuál Me viene a la cabeza Gravity Rush Alguna cosa así Un remaster y tal Me suena Que luego Vendió como Como uno Entre uno y dos Claro Pero Pero lo de Bloodborne Yo creo que sería un poco a rase En mi opinión Pero bueno En fin No sé Yo creo que Que no Que no hay tanta 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 demanda Como parece Yo creo que sí Pero bueno Sí, sí O sea que sí que hay demanda Pero yo creo que Que no Que no Continúa Con tus mierdas A ver Espérate que cuente el puto vídeo Eh Jejeje Bueno Pongo esto Es que te lo ponga yo Mientras hablar No Déjame Por favor ¿Qué está diciendo esto? Adblock para YouTube ¿Qué me estás contando? Sí, viene bien Aunque no te lo creas Sí, sí Yo creo que Que está haciendo su trabajo Pero Pero no mucho Antes de eso saldrá un anuncio igual Eh He estado jugando a esto De Plucky Squire De Plucky Squire Bueno El escudero valiente Correcto Escudero valiente Supongo que lo habéis probado todos Sí Eh Yo todavía no Tengo curiosidad por saber ¿Qué opina de él? Pues a mí me parece Me parece muy original Me parece muy simpático Es un juego simpático Es un juego de 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 Sonreír ahí Mientras juegas Tío Es una cosa muy sencilla Evidentemente Es un juego facilón Pero 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 está muy guay Y Y el desarrollo Aunque sea muy fácil Te Te engancha Y Te pones a jugar Y Vamos Te lo puedes hacer en Dos, tres tacadas Porque es que te engancha Rápidamente Así que A ver Imita un montón de Bueno Imita Hace Homenajea Un montón de clásicos A ver Espera Que voy a ponerlo En bucle Sí Homenajea Claro Homenajea Un millón de clásicos A Punch Out O sea Sí, sí Especialmente A Between Worlds De la Claro Por el tema De pegarte En las paredes Y tal Está claro Pero Tiene A ver Los diseños Son Acojonantes O sea Es precioso El juego Y todo el rollo De entrar en el libro Y salir del libro Está muy bien resuelto Y mola bastante Y tienes que Pasar de página Para buscar un objeto Determinado Entrar en la página Coger el objeto Volver a salir A mí me parece que es O sea Esto es lo que deberían ser Los indies Juegos que Técnicamente No sean Una pasada Pero que el concepto Como que Se adecúe un poco A ese entorno gráfico Y no Conceptos Súper fantásticos En los que No te llega el presupuesto Y tienes que hacer Una cosa así Un poco rara Muchos indies No sé si me he explicado Muy bien Sí, pero No sé qué decirte A ver Es que Lo que sale está jugando Y es un juego Que compro Prácticamente todo lo que dices Aunque eso de que Es muy original Es original Que le he dado al bucle Ya, hombre Que otra vez Pesado Sí Ya te digo Me parece más o menos original Pero He de decir que Yo le Cometí el error De jugarlo Tras Astrobot Y Claro Pero es que A ver Que me pasa mucho Es decir A mí Astrobot Me ha encantado Me parece un juegazo Brutal De lo mejor Que he jugado últimamente Y es mucho decir Y la historia está En que este Me mola Tiene cosas muy originales El diseño Que dice O sea Lo de saltar Dejar de saltar Al libro y tal Pero para mí Reutiliza demasiado Mecánicas de juego O sea Lo de los puzzles Llega un momento Lo de coger las letras A la primera vez que lo haces Lo de pues eso Coges la palabra Y la pones una porota Y tal Y dices que bien Pero cuando lo haces No sé cuántas veces Llega un momento Y dices Hostia A ver si se les ocurre otra cosa Porque eso ya En Zelda Lo de hacer cositas Con los objetos Era muy divertido Y nada repetitivo Es verdad Ya estamos Al oro Al oro La defensa No coño Pues es que hay juegos Que tienen rutinas Y tienen mecánicas Que tienen que repetir Porque Porque los juegos así Cojones ¿Qué vas a hacer? Pues otro tipo Es un indie Es un juego Diez horas Las mazmorras de Zelda Los puzzles se repetían ¿No? Pues sí Algunos sí Y otros no Y lo saben Claro Pero que da igual Tampoco lo puedes comparar Con Astrobot O sea Un indie No, no, no Por supuesto que no Aquí la gracia está En la estética Y en la forma En la que En la que enfocan Todo el tema del libro Entrar y salir De las 2D, 3D Y tal No sé A mí eso me parece Que lo hace guay No sé A mí ya te digo Me gusta y tal Pero por ejemplo Comparado con Planet of Lana Que no tiene nada que ver Me gusta bastante más Planet of Lana Por poner un ejemplo Bastante más O sea Este mola Pero porque es un friolero Tío Vaya Vaya, vaya Pero bueno A ver Continúa Más cosas Más cosas Pues poco más He estado cacharreando Como digo Con 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 esta mierda Que me ha llegado Lo has pillado ¿No? Sí Cucurrucu Me he pillado el cacharrón Este Mierdero Cosas buenas Cosas malas La más barata Que encontréis En Aliexpress Es un clon De la R36S Con lo cual Esto es un clon Que va como el culo Originalmente Mira ahí tienes Esa es Esa es una Envergnic Una La RGV No sé qué La RG355 Creo Con lo que Pruebo mis mierdas De Play 1 Para abajo Pero bueno No te corto La RG Sí Falsa O sea que es como Un clon De un clon De un clon De un clon Es una cosa maravillosa Me las he visto Y me las he deseado Para meterle un firmware En condiciones Hay que rebuscar un poco Y toquetear mucho Ayer me conecté Por SSH Para ejecutar cosas dentro Y por Samba Meterle No sé qué Bueno Tuve que hacer ahí Un poco de De magia Pero Pero bueno No va exactamente igual Que la R36 Le faltan cositas Pero bueno Con el firmware este He conseguido hacer Alguna que otra cosa En condiciones ¿De batería qué tal Lázaro? ¿Perdón que te corte? Sería Pues soy bastante bueno Lo estoy tocando En un grupo Lo sé, lo sé Me refiero a Cacharro Melón Melón Cacharro Dice Me lo dice en serio Luego decíte Es que es algo No le he probado O sea No me he puesto A ver cuánto dura Pero vamos Tampoco tiene pinta De ser Una cosa Loquísima Pero bueno Que Para jugar a cualquier cosa Play 1 Para abajo Va bien The Dreamcast La original Parece que sí va bien Pero para jugar A cosas como No veo una mierda La Zaline Ahí se ve un poco Kill of Fighters Para jugar a mierda De estas De SNK Y demás Pues Va bastante guay ¿Qué tal el control? Porque yo lo veo demasiado Junto Está un poquito junto Sí Y los botones Son como Son demasiado Rectos No tienen una superficie Así un poquito Concava o convexa Nunca me acuerdo Bueno da igual Hacia afuera Son planos Son muy planos Y tienen como mucho recorrido Entonces hay veces Que son un poco incómodos Y el control pal Igual Tiene como mucho Mucho recorrido Pero O sea que la consola Es una puta mierda O sea que es el último Que se puede hacer A ver Me costó 30 Vamos tío Me costó 34 euros Creo Tampoco se le puede pedir más Pero si eres rico tío ¿Por qué no te has pillado Una top? Porque me gusta Cacharrear Y sacar lo mejor De las basuras Como esta No me apetecía Es que o sea Teniendo una Steam Deck ¿Para qué te vas a gastar Dinero? En ganar algo Esto ya emula Lo que tú quieras Pero me apetecía Probar mierdas aquí Y ya digo que Que es un poco coñazo Porque no es La original Y tienes que rebuscar Y esas cosas Pero bueno Que Y Nintendo 64 No va mal No es una cosa Especialmente Menudo Hombre Lo está vendiendo ¿Eh Sergio? Poco puño Que son 30 y 30 pavos Tío No puedo pedirle Te pongo el Mario 30 pavos tío Me pongo a palmeras tío De Morata De Tajuña Que flipas tío Ya tío Las palmeras no se pueden revender Pasamos dentro de 5 años tío No se puede especular Con palmeras Cojones Eso es cierto Bueno Se la puede revender Pero para investigarla Lo que ha salido ahí De esa palmera Eh Mira están poniendo por ahí La Steam Deck No cabe en un bolsillo Efectivamente Tienes que ser muy rapero De los 2000 En una mochila así Mira ahí Mira como vamos a ver Es que tiene mucho brillo La pantalla realmente Aparte Bueno aparte es que Estoy como requemadísimo Voy a cambiarme los brillos Eh La pantalla Para ser Una cosa súper barata Y súper cutrona Eh La pantalla Se ve especialmente bien O sea la pantalla es la hostia Si se han dejado Es lo que pagan Básicamente Los 30€ van a la pantalla Luego ya Ahí se ve un poquito Casi Hay más o menos Que da igual Lazarín Da igual Y la cruceta Que tal tío Porque la verdad Bernic es una mierda Esa es igual O la cruceta va mejor Para hacer diagonales Y eso Es un poco Rebel Bueno a ver Con Zangief En el Super Steelfighter 2 Turbo He conseguido hacerme Un par de Piledrivers Sin problema Pero tampoco es la de las mejores Que existen No es especialmente mala Ahí se ve Se ve una mierda Pero bueno Es un poco O sea que la consola Es un poco mierda No a ver La consola La consola creo que Es bastante Mejor De lo que cuesta O sea que Yo por 30 pavos Esperaba Que fuera bastante peor Y que Y que petase De forma Estrepitosa Pero bueno Hay que meterle mano Hay que meterle mano Para que sea bueno Es verdad Quien no se va a decir A nuestro yo Del pasado Que iba a llegar un momento Que iba a llevar Por 30 pavos En el bolsillo De N64 Para abajo Que es acojonante O sea Es acojonante Eso es verdad Y estuve probando Ah bueno Que coño Estuve Me instalé El Samurai Showdown De Neo Geo CD Que inicialmente Tampoco viene El emulador De Neo Geo CD Y no se que Bueno tengo que hacer Un poco de malabares Me pilla la partida Y puedo continuar La partida Que tenía Así que Que bien Madre mía Ya está aquí ¿No? Vamos a hablar De esta Sí A ver Estoy leyendo por ahí Por los textos O sea Por el chat Quiere decir Que he comprado La análogue Claro Déjame la pasta Yo estoy deseando Pillar una Pero 400 pavos A lo mejor Entre aduanas Y pollas No lo veo En fin Que La pilléis Si queréis Y luego Si no tiene Ark Os Que es la original Y os han tangado Como a mí Preguntadme Que os han Cotolladero Vaya Vaya Sucharada Con esto Tío Madre mía Tío Que pasa La consolita Esta En fin Cafa Pastor Tío Me apetece Rimo un poco A ver ¿A qué mierda Se está jugando Que has amenazado No sé si estamos En directo o no Pero que has jugado Auténtica mierda ¿No? Auténtica pura Sí, para ti Sí, voy a empezar Por lo que más asco Te da Y Voy muy rápido Y acabo con lo que Creo que te va a hacer Que te va a gustar más Esta jugando Al World of Warcraft The World We Seed La última expansión Uff Qué rico Solo decir Que está muy bien Que la historia mola Que artísticamente Es una pasada El juego Después Un poco con 20 años Que siga teniendo Esa capacidad De sorprenderte Y Que bueno Los MMO En Corea no Pero aquí en Occidente Han aprendido un poco A valorar el tipo de jugador Y está muy guay Que puedas En 10-15 horas Hacerte la historia Prácticamente tú solo Para enterarte Del argumento Al final hablamos De una historia Que abarca Muchísimos Años de historia De este universo Y nada Me ha molado Y Otro que he jugado Que Está jugando unas horitas Por el trabajo Es Tales of the Shire Que es el Animal Crossing Este de Señor de los Anillos Madre mía Le he visto Le he visto Y por ahí Y he pensado Qué gentuza Jugará esta mierda Y aquí te hago la respuesta Cuando me manden algo De trabajo Digo No, no Es que esto es una puta mierda No quiero Cámételo Y no lo voy a escribir Tiene galones O sea Podías hacerlo Lo que pasa es que eres un Gaffa Pastor Eres un pobre Gaffa Pastor Y pasa lo que pasa Mira Me mola Señor de los Anillos Y aunque no es Obviamente no es el juego Que yo Esperaba Yo quería Pues uno Como el retorno Del rey Esos juegos Tan épicos De acción Pero esto está Está bien Si te gustan Los juegos Tipo Animal Crossing Pues está muy bien adaptado La verdad es que Se me ha hecho corta La demo Tiene cosas curiosas Por ejemplo Los Hobbits Que son tan dados a comer Pues el juego Ha dado más importancia A preparar la comida Tiene más minifuegos Más Apasionante Sí La hostia Qué divertido Y Luego Somerville Que es uno que tenía pendiente Me gusta mucho Perdona Nazar Que voy muy rápido Y no te voy a dar Nada Nada Tranqui Está buscando algo Algo de interés En el juego El ser de los anillos Y era imposible Es complicado Yo soy muy fan De los juegos De Playdead Inside Limbo Yo no sé cuándo saldrá A lo mejor Nos hemos muerto todos Y sale Pero no No sé Cuando salió el Inside 2015 2016 Pues ha llovido ya Bastante Sí Y Somerville Es un juego De ese estilo Le tenía ganas Además con Rollos de ciencia ficción Y está guay Pero es como Ok Sabes No termina de Ser muy Muy top Tiene momentos muy guays Que son muy guionizados De pues cuando aparece Uno de estos alienígenas Rollos de la guerra La guerra de los mundos Visualmente está Está chulo Tiene mecánicas Por ejemplo Esta escena que se está viendo Es como de Venga Ahora me espero A que se vaya la luz Y voy corriendo Nunca llega A ser una aventura De estas que digan Vale este puzzle Es súper ingenioso O este poder Mola mucho Aún así Pues está guay Dura cinco o seis horas O algo así Tiene varios finales Y si te gusta el género En este indicio Lo estuve dando Y está muy guay Me gusta el género Pero a lo mejor Es el vídeo que ha puesto Lazarin Pero Claro es que esto Es muy pausado Un aspecto No no pero A mí me da igual A mí me encanta Link Esto es un poco chuste Tiene una estética rara Los diseños de los personajes Los escenarios Están muy guay Hay algunos que son más urbanos Y tiene ese rollito De ir andando Y ver esa luz Y la luz Es símbolo de amenaza Porque los aliens Van por el cielo El inicio del juego También está muy guay Tú estás en una casa Tranquilo Y de repente ves Como destello La ventana se va moviendo Tienen ideas muy guay Pero a la vez Es como el típico juego De ok Pasable Vale vale Veo que te estás Te estás inflando A jugar a basura Últimamente Muy bien Y el último Que es el que creo Que te va a molar Es el Kunisugami Que lo estoy llamando Game Pass Y la verdad Creo que fue la semana pasada Que hablaste de él Y la verdad Es que está muy guay La estética es una maravilla El diseño de los monstruos De los personajes Incluso el rollo De que se pongan a bailar Para purificar La construcción de la montaña Es todo muy guay Y es ese tipo de juego Que todos pedimos siempre Es que siempre hacen juegos De lo de siempre En el caso de Cap Siempre hacen Resident Evil Y estoy seguro De que esto lo habremos jugado Sergio Yo Y cinco más en Game Pass Y es una pena Porque al final Es ese tipo de juego Original Único Que a mí por ejemplo La defensa de torres Me da un asco O sea A mí también Me da un asco Que flipa así Pero estoy muy ágil Como decías el otro día De venga Le doy al botón Muevo el muñeco Para que me siga Se pone ahí En un instante Y no corta para nada El ritmo de la acción Y como digo El combate contra los jefes Está guay El tercero Que es el En esa zona medio oscura Ya se pone complicada La cosa Y joder me mola Es que hasta el rollo De mejorar la base Que es una tontería Y es súper simple Aún así es como que Se ve todo tan bonito Y está tan bien hecho Que lo haces con gusto Así que este juego Darle una oportunidad Porque Incluso el combate O sea No es muy muy complicado Pero tampoco Tampoco es tan simple Como para estar machacando botones Me mola Me mola el foco Que sigue el personaje Que parece así Un foco de vedette Tiene así como Está estrellado Siguiendo un foco Míralo Es una florecilla A ver este juego Me mola Porque La parte coñazo Es de la liquida Rápidamente O sea Si está bastante más central La acción De lo que En un principio Pudiera parecer Entonces A mi eso me mola Y los combates Están muy bien Sobre todo porque Las animaciones De personajes Me parecen Buenísimas Había un momento En una cinemática Que lo veía corriendo De espalda Bueno como se ve ahí Pero en la cinemática Y joder me hizo pensar En Ninja Gaiden A veces esa sensación De ver al Pues eso El tío con la katana En la mano Hacia atrás Me dieron ganar De joder De que Itagaki Estuviera ahí A tope Haciendo Ninja Gaiden Si si A tope A tope está Pero Pero creo que Otras cosas A tope de saque Está El jodido Si si Madre mía En fin Pues bien Tiengas para pasto Me lo esperaba Bueno no Peor no No hombre cabrón Si de 4 o 3 Están parecido basura Si bueno Me ha parecido No es que objetivamente Eran basura También te digo Pero bueno En fin El primero todavía Este para 0 Que empieza Me he vuelto a instalar Diablo 4 Vamos Me estoy poniendo al día Para equiparme El muñeco Y muy bien Para equiparme El muñeco Equipate Equipate las cosas Pierde el tiempo Ahí con esas cosas Que personaje Me regafa pastor Tío Es que Manera Diablo Es el juego Que juegan ahí En Chechenia Sabes La gente jugando puros Y enfrento a una hoguera Sobre la piel De un oso Diciendo A que juego así Extraño Podemos jugar Al diablo Que creo que es eso Lo juegan 3 En todo el mundo Porque no es nada Mainstream Ni nada No Yo creo que no Es bastante Bastante rarito Es joyas Joyas ocultas De cuando viene Eso es Joyas ocultas De la generación De play De play 5 de equipo Dirán Diablo 4 Era ese juego Que reconocía Que contento Cómo se está Aferrando A lo único Medio decente Que ha jugado Y el resto Para que se nos olvide Es bomba de humo Total Que me da pena Tío El gafa Para estar ahí Tirando su vida A la basura Tío Ahí jugando Al animal crossing Tío Pero con Con enanos Tío Y vaya Vaya Graficazos Te ha fijado Que el personaje Del vídeo Que he puesto Tenía mi tamaño Pues no me he fijado Pero el peinado De Sergio Pues no me he fijado Y tampoco le veo la gracia Ni una cosa Ni otra Es que Como eres Exigente Con la gracieta Macho No hay quien te contente Akal A que ha jugado Akal Tío A que ha jugado Akal Pues a ver A cosas Akal jugado Akal jugado Akal jugado A poca cosa nueva Que no hayáis comentado aquí Porque por supuesto Lo que estoy jugando Es Astro Bot Y no creo que vaya a decir Nada de Astro Bot Que no hayáis comentado Ya en el programa Estoy contigo Sergio Es un juego Garral De las mejores Plataformas De los últimos años Y nada Yo que sé Pues por Por decir alguna cosilla Pues bueno ¿Por qué cojones No se utiliza El DualSense? Porque otros estudios Que no sean Tima Sobi No utilizan El DualSense De una manera Más o menos No debería decir similar Sino bastante parecida Decente Sí Sí El otro día Leí en Twitter No sé a quién Ahora mismo No me acuerdo de quién Que había O sea Que había jugado Con el mando Sin sonido Y sin vibración Y era Era otro juego Y era otro juego Que yo me atrevería Que era otro juego Peor Porque Le da un rollo Muy guay Yo recuerdo No recuerdo quién era Pero hablaba de un concepto Que se llamaba Jugosidad De que O sea De que te lo juegas Y de que te empapas con él Y el mando La verdad es que Es que te lo hace todo Prácticamente Sí O sea El único problema Es que se gasta la batería Y tal Pero De hecho Después de jugar a este Juega de Plague Squire Como he dicho Y decías Pero ¿Por qué no hace ¿Por qué no vibra? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y ese tipo de cosas Que está súper cuidado A mí Astro Bot Me parece un juego sensacional No me cansaré de decirlo Sensacional Me da igual que sea mejor Peor Que tal Que Mario Las polémicas Esas ridículas Que hay por ahí Un juegazo Y ya está Da igual Te puede gustar más o menos Da igual Es muy bueno El segundo punto Hay que comentar La banda sonora Sergio No sé si también estás conmigo Pero Estamos hartos de comentar Pues eso El tema del mando Los guiños Tal Pero a mí la banda sonora También me parece la hostia O sea Me parece súper guay De este juego Sí, sí, sí Ahí discrepo Ahí me parece demasiado irregular O sea Hay temas muy buenos Eso es verdad Tienes razón Y hay alguna Es que me acuerdo perfectamente La del sol La pantalla De sol y luna Que es bastante particular O sea Supongo que No sé si te ha llegado A lo mejor no te ha llegado A esa pantalla La música Es especialmente Coñazo Especialmente mala Lo que pasa es que Luego hay otro El tema central A mí de Astro Bond Me mola bastante Y las variantes También Y luego hay ciertos Cortes que molan mucho Pero hay otras Que son muy malas Ojo En mi opinión Y a ver Muy malas Muy malas Malas tampoco O sea Acepto tú Que es irregular Pero malas tampoco No, no A ver Malas para un juego De este estilo Te digo O sea Al nivel de Te quiero decir Para mí este juego Es sobresaliente Entonces al nivel A que se mueve este juego Que una melodía Sea pues de 5 o de 6 Se me hace un poquito así Pero sí Te compro que no O sea Que no te digo Que sea mala basura Ni mucho menos Pero para mí Lo peor del juego De hecho Te lo puedo decir La banda sonora De verdad Para mí Pues para mí Lo peor Es lo que ha hecho tú Antes Los trolls Tío Los trolls Y las comparaciones Y las gilipolleces De pues Es una copia de Mario Lo puse en Twitter En plan Estoy jugando A Astrobot Y como mola Y ya 4 o 5 Es que no tiene puta idea Es que se juega Igual que Mario Tal O sea es que de verdad Que no No entiendo Estas Estas Absurdas Me hizo recordar Cuando El Jack and Daxter El primero Y ya la gente Dice Este es el verdadero Mario En 3D Y no el Sunshine O algo así Pero por qué Que necesidad hay de comparar Que hay que hacer el mejor El comentario de mierda Tío Este hijo Tiene 30 años Sabes que ya también Podemos También podemos Ser frikis de Playstation Sin complejo Sabes que no solamente Nintendo tiene una historia Detrás cojonuda Ya se pica Tío Ves ese comentario No No me mola Ya estamos Pues si tío Porque hay como Un cierto complejito De no Es que está Tío Nintendo bien Pero Que ya lo sé Que es de coña A mi me la pela Es más Es más Como eres un puto Nintendero Por eso le decía A mi pela Ya sabes Nintendero me da igual Yo A ver Es más Yo A ver Que tal Supongo que lo habéis pensado Alguna vez Nintendo no lo hará Porque Nintendo Ya sabes que Se la sude esas cosas Pero Os imagináis Que Nintendo Lanzara su Astro Bot Es decir Un juego de Aventuras Plataformeras O de lo que sea Que básicamente Una de sus Gracias Principales Sea homenajear Al resto Tanto de sus sagas Como de Como de las Parties Más afines A Nintendo Que eso me parecería Una cosa Increíble Pero acojonante Porque al fin y al cabo Nintendo O sea Tiene sus guiños Y tal Pero A ver Tiene cameos Tiene tal Pero no tiene una saga Como tal Que se dedique a homenajear Al resto A mi eso me parecería Vamos Ultra mega glorioso Pero como Nintendo Nunca Pues eso Nunca quiere copiar Y esas cosas Pues no lo hará Pero me encantaría ver El más cercano de Marbrose Pero claro Es de lucha Pero es otra historia Y es diferente Pero bueno Más cosas Don Akal Más cosas A ver Es que este juego Que jugué Que jugué el fin del pasado Con mi mujer Que lo que se lo quería jugar No sé si lo comento aquí Alguna vez Porque he hablado con él He hablado de él En algún podcast Pero no sé si en este He hablado aquí Del Doki Doki Literature Club No ¿Os suena? No Vale Tú no Pero yo creo que Más gente Sí ha hablado Bueno es que Este juego Me subía Yo hice en su día La review para Playmania Hace un millón de años Y lo teníamos por ahí en casa Y a mi mujer Se lo Bueno Se lo Salió el tema Y Y se lo puse Y hostia tío También este juego Me parece la polla ¿Tú lo jugabas Alberto? No Es que es un poco de No sé Me va a gustar A ver El juego se plantea Como una visual novel Y de hecho Es una visual novel Es que te voy a decir Es que es una visual novel Un momentito Sí A ver Parte del típico planteamiento Tontorrón Japo Aunque el juego no es Japo Pero bueno De un chavalín Que se mete en un club de literatura Con la intención de Bueno De ligarse a unas chicas ¿No? Entonces bueno Pasa el primer episodio Y pasa una cosa Que es que joder Si lo cuento No lo voy a contar No lo voy a contar Porque Escribiendo el El vídeo entero Lo estoy pasando ahí rápido Y es que O sea Es exactamente lo mismo Básicamente es Decidir cosas Y escribir poemas Usando unas palabras Pero es que Hay una ruptura De la cuarta pared Muy 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 guapa O sea Para que Por contarlo Sin spoilers Una de las chicas Se empeña En que En ser elegida Por nosotros Y hace Hace trampas Hace cosas Y rompe la cuarta pared De una forma muy guay Tío ¿Os acordáis cuando En Metal Gear Solid 1 Psycho Mantis Te dice Deja el mando en el suelo Y lo voy a mover con la mente Y lo mueve A ver A ver Este juego No llega tampoco A esos límites Pero Pero Bueno La segunda parte del juego Se vende como Una especie de aventura De terror Bueno no aventura Un juego de terror psicológico Que a ver No llega a dar miedo Pero si que es un poco Si te metes dentro del argumento Te deja perturbado Yo recomiendo Que si os gusta Este tipo de juegos Lo juguéis Porque Está chulo Se tarda muy poco En acabar Y una sorpresa muy guay A Sergio no Porque no le va a gustar Pero bueno Si llega en el chat Que goce con este tipo de mierdas Pues ¿Y por qué no? ¿A ti? Sí Porque Llegar hasta lo molón Te va a hacer Que gastes a lo mejor Un par de horas En tonterías En tonterías De pues De llegar con las tías Y escribir Pues más que te dan igual Y tal Y el juego Lo hace aposta Porque el juego Te quiere meter un poco En ese rollo De la visual novel Que Para luego darte la sorpresa Porque claro Para luego Hacer la ruptura Si no te ha metido previamente En este En este veren general Pues no Que hay visual novels Y visual novels De hecho mira A la hora de esto Me has dado ahí Tengo que decir una cosa Del emio Que se me olvidó decir El otro día Pero bueno Pero rápida Una cosa muy rápida ¿Qué estás haciendo acá? Que me mareo ¿Qué haces? Estoy buscando Un email ¿Qué se ha quedado? Está buscando Está buscando Su voz Porque ha desaparecido O su conexión A internet Madre mía Es que no me interesa Lo que tienes que decir De emio Sí A ver No tomar por culo Estoy buscando La gana de escucharte Ha hecho Se ha quedado Ha destrozado El portátil Lo ha roto Lo ha roto Lo ha roto Bueno Mientras viene Si es que viene En algún momento Voy a decir Voy a empezar yo Y ya está Y luego pues que me interrumpa Y a colación de Emio Tengo que decir Ay mierda Hasta otra vez acá Ahí está Pero no la había muteado La salud ¿Qué ha pasado tío? Pues que has dado Una cosa rara Has dado Y has vuelto Con menos resolución Correcto Joder tío Pues no sé Qué he hecho Estoy buscando Ah vale Ya lo encontré Vale Ya está Joder Estoy Perdón Más cosas Es sonriente ¿Has jugado a eso? O qué No tío No porque Bueno ya que estamos Lo digo Me lo pensaba Creo que lo comentamos Vía WhatsApp Que me iba a pillar Pero vi que Eran 50 pavazos Y dije tío 50 pavazos Puedes poner Sonobel Yo No Por mucho que sea Nintendo Y tal No Así que bueno Pues yo que sé Ya Si cae en mis manos Nintendo nunca baja Los juegos Así que no sé Si que era mi Más alguna vez Pero bueno No sé ¿Merece la pena? ¿Me lo recomendáis? ¿O qué? Pues Eso iba a decir A mí me gustan Estas mierdas O sea No todas Claro Las que son muy Muy japonesas Están no Pero si tiene un cierto Si argumento Me mola Como es el caso De Doki Doki Me gustan tío Yo me las juego Me las juego O me las leo Lo que sea Correcto A ver Yo no voy a repetirme Porque ya lo dije A mí me parece que está bien Pero es un poco A ver 50 pavos Pues eso Me parece un poco caro Para lo que es Y me parece que está un poco Estiré O sea Es un juego Que debería haber durado Pues yo que sé Mínimo 2-3 horas menos Pero Una vez dicho esto También tengo que decir Una cosa del final Y si no voy a decir nada El Yoshio Okamoto O sea Dijo que El final que tenía el juego Que él pensaba Que se iba a estar hablando De él durante tiempo Tal y cual No estoy de acuerdo O sea Es un final Sin más Pero Tengo que decir a la gente Que Es un juego Más 18 Cuando lo estás jugando No entiendes De dónde viene el más 18 Por ningún sitio Hasta que te lo acabas Y te dicen que Como que hay Flecos Que no se han contado En la historia principal Y que tienes que seguir jugando Si quieres Cuando ya está el juego Pues eso Acabado Yo recomiendo Encarecidamente Que la gente juegue A lo poco que queda Porque es donde Está la chicha Al menos en mi opinión O sea Digamos que la parte final Real del juego Es lo que más mola O sea Y entiendes Por qué juegas más 18 Y todo ese tipo de cosas Y ya está Solo tengo que decir eso Por si la gente se lo pierde Que podría pasar Y eso lo has dejado fuera Por No fuera Si no digamos No fuera Sino que No sé Está El juego acaba Está en la cara ¿O no? Sí, sí O acaba Y luego te dicen Quieres continuar Quieres continuar Con tal y cual Por así decirlo Y ahí continúas Y yo animo a la gente Que continúe Que es donde está El final verdadero Y ya está Pero bueno En fin Y sí A ver Es que está el vinagre Diciendo que tal y cual Pero no voy a hacer spoiler De lo que es en realidad Pero bueno Más cosas a sacar Que no sé si estás jugando Querías aportar algo más Aparte de tu Visual Novel Por supuesto Si pensabas que la Visual Novel Le dara la mierda No Tengo todo Que es abiertamente Más mierda A mí es que me gustan Los juegos de mierda Yo no los voy a ocultar Lo paso Lo sé Es una de tus características Fundamentales Y no pasa nada Yo la misurta a mí Te das cuenta Lázaro No pero tú Tu matiz es diferente Tu matiz es Lo primero Gafapastor Y luego disfrutas De la mierda O sea tú Entre World of Warcraft Y una Visual Novel Sobre tías Ahí Eso es Es distinto Hostia Claramente para ti Peor es World of Warcraft Para mí sí Yo me quedo con la Visual Novel De aquí a partir Y yo también Y yo soy el Gafapastor ¿No? Sí Te das cuenta ¿No? De lo irónico que es Que un juego Que es de estar leyendo Así a ver Que me dice Interesante Es menos Es más Gafapástico Pero que hace Estar jugando Ya está jugando Animal Crossing Con bichejos Tío Con elano Tío Déjalo A ver que yo Las convicciones De Sergio No la voy a discutir O sea Nadie puede entenderla Claro Está conmigo Está conmigo Sí Es por eso Es por eso Correcto Me parece Para ver Se te rompa Hasta la cal A ver Podría ser tranquilos Porque va a haber Una nevidad con este juego No creo que ninguno De los cuatro Me guste Ni prácticamente a nadie Por eso Lo pillé Porque es un juego Que me causaba Bastante curiosidad Es otro juego De 2015 Como Bloodborne También es Bueno No es oscuro Pero bueno Ahí sale gente Con cuernos Es el toro El dios Toro De Rekho Technology Los claves Es el ninja El juego este De las verduras Que es un Que es un ninja Que es un Que es un brócoli Y tal Y bueno Pretende ser un simulador De toreo Como su propio nombre ¿Por qué estás jugando A esto? Porque Tío Me he echado mis risas Estuve una tarde Obviamente no he jugado Y no he jugado nunca más Pero a mí esta mierda Me gusta probarlas Tío Madre mía Madre mía Qué maravilla Es espectacular Es un juego de Play 4 Aunque no lo parezca Quiero decir Y salió En un año que Bloodborne 2015 O sea que Nada Es igual Un poco Es igual No, no Es bastante En esto estaba metido Como era A Paco ¿No? De Virgin ¿Ah sí? No sé si Sí, sí, sí Pero que estaba metido ¿En qué sentido? ¿En la producción? En la distinción O la producción O algo así ¿Eh? Ah Pues acordáis ¿No? De Paco Sí, sí Como para no acordarme También te digo Pues bueno Pues eso Yo creo que sí Que estaba metido ahí Esto que estamos viendo Pues es básicamente En el juego O sea Da igual Si estás empezando O si ya estás Historiando en alguna De las plazas Creo que tiene plazas reales También Aunque me da igual Y ya Es básicamente hacer Bueno pues Apriotar la botón En el momento justo En plan Quick Time Event Hacer tu Verónicas Tu Navarras Tu pase de derecha Tienes que hacer Combos Como el juego de skateboard Entonces es el El Tori Hawk Sí, sí, sí De hecho Si haces combos Como que el Toro se vuelve loco Y te enviste ahí Como que más fuerza Está guay Es el Tori Hawk Tío Qué maravilloso Da igual cuando te corneen Que el Torero se levanta Como si no hubiese pasado nada ¿Vale? Ni sangra Ni mago Ni mamullón Ni cuando está Da igual Cae como una muñeca de trapo Pero se levanta como un dios La verdad que no Es que no hay que hacer nada Es esto Ir mejorando Y ya está Y luego tiene Lo más interesante En mi opinión Es un minijuego Que es Lo contrario de esto Porque es anti-taurino En el que manejas al Toro Y el objetivo es Es cornear Cornear al Torero Y mandarle lo menos posible Que es como que A ver esto Para qué es Porque esto Evidentemente Me gusta a mí Que sea anti-taurino Pero esto A ver El potencial cliente De este juego Va a odiar a ese minijuego O sea No sé si lo han metido en plan Pues para que Pues bueno Para cubrir esas espaldas En plan de que alguien Que alguien Que haya polvareda en redes O lo que sea Y diga No, mira Hemos incluido también Este minijuego Para Pero vamos Es que es la polla A mí me parece un contrasentido Total El siguiente El siguiente potencial Dice Madre mía Tío Qué asco Tío Yo no sé Tío Y luego además Sergio Este juego Luego Estos son los juegos Que dentro de 20 años Cuestan pasta En el Wallapop Es un impresionante futuro Tío Vale Vale Van a costar Por lo menos 3 euros O 4 No sé cuántos Se han lanzado Estos Pero no creo que Hay que haya muchos No, no hay muchos Madre mía Para vosotros jugadores También te digo Para vosotros toreadores Pues ya está Mira, mira, mira Ahí tiene Mira como lo de Lo del bambú De Ghost of Tsushima Ahí el combo Qué maravilla Nos hemos ido los 4 Ha habido quórum En mierdez Está claro Ha habido quórum Dice No, no ha habido quórum Me encanta Lázaro Ojalá Que salga más Para hacer un buen chiste Me ha venido guay Sí, eso sí Está bien Porque últimamente Estás en baja forma Pues los últimos Fueron lamentables Pero bien Ha arrancado bien Ha arrancado bien Eso que estoy aquí Con los vídeos Con las cosas Charlando Con el whatsapp Bueno, con esto Fin de fiesta Entiendo, no Acal Esto ya Bueno, te hago una mierda Retro Que si quieres La comento rápidamente Fin de fiesta nacional Además Madre mía Sí Claro, di, di Bueno, también estuve jugando A la bella y la bestia Super Nintendo Tío Wow ¿Por qué? Otro juego Que me Pues mira Es un juego De los que Tengo en mi colección Y que nunca No lo tuve en su día Y nunca lo había jugado Hasta ahora Pero me Causa bastante curiosidad Porque es un juego Que no sé si lo veis La caja de la rosa Y es como que Hostia Es una caja rosa Para un chaval De la época De 15 años Es lo menos Atractivo del mundo Entonces Vamos a ver De qué cojones va este juego Qué es lo que han hecho Y nada Pues eso Como veis El juego Adapta un poco A su manera La peli Que todos conocemos De Disney Lo que pasa Que bueno Pues el 75% Del juego Es la bestia La bestia Avanzando Pero sí El precio Es súper grande Y mazmorras Que no sé muy bien Cuéles que son Además Mola porque Se supone que la bestia Pues eso Es un tío Que Es un grandote Que da hostias Como panes Que puede escalar Por cosas Ruge Y puede paralizar Enemigos Pero como le pille Una rata dos veces Le mata Es como que Bueno Hombre la rata Si esto Si esto es Una especie de León Antropomorfo Que puede medir Dos metros y medio Esas ratas Son muy grandes Son grandes De cojones Bueno la araña No te digo nada Es como una cabeza De león Imagínate Tío El juego No tiene ningún tipo De Más allá de esto Que tampoco es Pues eso Bien hecho Cariño No tiene ningún tipo De Contestualización Ni intro de la peli Ni nada más Se supone Como el juego salió Años después de la peli Se supone que Toda la que tienes En la cabeza Pero O sea La bella Sale No sé si Más o menos Pues cuando llevas Casi 75% Del juego Con un minijuego De tirar bolas de nieve Que es súper absurdo Y que es Lo contrario De lo que hemos jugado Hasta ahora O sea En plan Pues por el día Un súper Blambito Y tal y igual Y el enemigo final Por supuesto Es Gaston Que No se sabe De dónde ha salido Porque en el juego No ha habido Mención a él Y es bastante Curioso La verdad Y como plataforma Pues bueno Está divertido La verdad Es que me lo he pasado bien Evidentemente Que no llega No llega a los A los estándares De la época De las plataformas De Capcom De Disney Pero eso está muy bien Esa inercia De plataformero Genérico Está acabado Esas inercias En la carrera En el salto Sí Mola porque Porque si Caes justo En el pico Es como Una mineración rara Como que si se cayera Y tienes que pulsar Rápidamente Hacia donde eso Porque si no te caes Es Babsi Despacito Esto un poco Yo es que con Babsi A mí como Babsi Me gusta Ya sé que Sergio Pero Ya sé que A mí no se me gusta Madre mía Si es que No tienes que Es que Necesito Voy a fichar El Babsi Amigo Pero me estás Están mal Cabrón Iba haberlo metido Babsi Dos en lo de Game Boy Por tocar Los huevos Básicamente Porque ni lo jugaba En Game Boy Pero estoy Era por Tocatadas pelotas Básicamente Pero no lo he hecho Al final Me parece Haz lo que quieras Seguro que está bien Seguro que es bonito Y divertido Si a ti Con que sea de Disney Ya te vale Acá ya nos conocemos Todos muchos Da igual Pone Disney Y tú ya Venga Para adelante Y ya está En fin Algo más retro Decente O nada Decente no No, no Vale, vale Pues nada Decente no Claro que lo de La B y la Bestia Era una cosa Vamos Tío La Bestia Es un juego De plataformas que está bien Te lo pasas bien Buenísimo Como Super Nintendo No había Que es la historia De plataformas Mediadamente Cojones Pero si ya las conocemos Tío Mola jugar a cosas Que no ha jugado Para que Juega lo de siempre Pues eso Hombre Mola jugar a cosas Que no ha jugado Buenas Correcto No sé Que vamos con Has terminado ya No voy a hacer Que luego me digan tal Vamos contigo Voy a contestar A uno de chat Que me está increpando Con el Echo De Dolphin No, Echo De Dolphin Es una mierda Y estoy con Vamos, es que no Creo que nadie Lo defienda A ese juego No Ni Bruno El baremo en Sega Es Bruno Ni a Bruno le gusta Es que es purria Caliente Es más Es ponzoña Total Pero bueno Total En fin Pues mira Hablando de Hablando de Sega Mega Drive Recomendación De nuestro querido Carlos De Canate Que a su vez Creo que se lo recomendó Raúl El de Punisher De Punisher Sí, correcto Un poquito de Shooter Veritex Que es esta cosa loca Que estáis viendo Loca, loca En pantalla Es lo que lanza Como la Como Como una pata De cangrejo Tío Sí, pero bueno En los shooters En los shooters Estamos para Para sacar Para demostraciones técnicas Y luego reflejos Y tal Pero es para ver A ver como movía esto La consola X Y como podéis ver Pues eso Mega Drive Haciendo de Mega Drive 200.000 proyectiles Y mierdas Y rocas cayendo Y esto ni se inmuta Básica Básicamente Y por cierto Hablando que también Le tengo que dar la razón Banda sonora Realmente Realmente buena O sea Banda sonora Tremenda Lo que pasa es que Tenemos que hacer algo Algún programa de ese estilo Porque yo sigo diciendo que No sé si Si lo compráis En los shooters Normalmente La banda sonora Suele ser Bastante mejor Que la media Sobre todo En aquellas En los shooters De los Pues eso De shooters 2D ¿Compráis o no? Qué complicado eso Yo no sé Hay ejemplos muy buenos Pero no sé si Claro Ejemplos buenos De otros géneros igual Lo sé Pero Os la cambio Bandas sonoras malas De shooters O incluso Shooters más o menos Genéricos Con unas bandas sonoras Que te cagas Tipo Biometal Por ejemplo Que era un shooter Normal en Super Nintendo Y la banda sonora Japonesa era Acojonantemente buena Por poner un ejemplo Pero vamos Insisto Lo de Veritex Yo creo que es verdad Que es verdad Que hay un O sea Si tenemos que Que decir Un porcentaje De juegos De shooters Con buena banda sonora Seguramente sea Mayor Que el de otros géneros Eso es verdad Yo creo Que tienes razón Son juegos Que vas a repetir Infinitas veces Entonces si te cascan Una banda sonora Monótona Y fea Es incentivo De venga Voy a volver a intentarlo Se pierde Además llamarte Veritex Es como Como si hicieras La competencia Al Pull&Bear Es un poco Si es un poco Nombre de cosas raras Veritex En fin Más cositas Lo que estamos viendo aquí Que es Reynatis Reynatis Si que juega Ojo He jugado solo la demo Ah si Yo también he jugado a ese Sergio Se me ha olvidado Es verdad De hecho te iba a hacer una puya Hable y luego te comento Vale Esto es una basura Infecta A la pinta Pero Ojo A mi me encantan estas cosas Y si sale Shibuya Bien hecha Tal y cual La compro O sea Compro a saco Ni yo Ni yo compro esto O sea Es malo Pero de solididad Y ojo Y encima es de Nipponichi Que me encanta O sea es un estudio Que me encanta Se dedica a hacer cosas De estas todo el rato Tal y cual Pero esto es un Bueno iba a decir Persona Ni tan siquiera O sea es Tipo Shin Megami Pero en plan En plan mal Los combates son malos En la calle En las calles Prácticamente no hay nadie Porque claro Lo que estáis viendo Es de Play 5 O sea básicamente O sea esto es Play 5 Y no Es que no tiene nada bueno O sea no No sé No sé que haya visto Otra cosa Acal Nada No me gusta ni la música Ni los efectos Este es el que era El que era un action RPG Que tenía ahí hostias Spain pone ahí Es bueno Es más JRPG puro Pero es cierto Que los combates son Es que son raros Son muy raros O sea tienes Como tiempo de enfriamiento Por así decirlo Para dar hostias normales Entonces muchas veces Para poder volver a darte Tienes que comer Los ataques de los rivales Porque si O sea no puedes hacer nada Es un desastre A mi me parece un desastre Esto Total y absoluto Pero no sé Que has visto tú A Kalman Si compras o no Yo no Por razones Que no viene al caso No tampoco No debería hablar De este juego Mea Correcto Yo solo voy a Voy a decirlo En plan abstracto Tío Yo solo voy a decir Que Bueno no sé Como es en el juego final Pero Pero esta demo Vamos Este tipo de demos Te hacen flaco favor Si lo que quieres Es animar a la gente Que lo juegue Porque efectivamente Pues bueno A mi los combates Tampoco me parecieron Tan mal Como dices tú Pero yo sobre todo Tío El desarrollo de la demo Es Vamos A mi me parece Pues eso De todo menos divertido Entonces pues bueno Se supone que aquí Hay que elegir un tramo Que Bueno Un momento O 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 un poco de mi tipo de mierda, pero a Sergio, vamos, estará super in, con Sibuya y estas mierdas ahí. Estaba muy in hasta que jugué, no sé, a los cinco minutos dije, ah, que esto no va bien y efectivamente. O sea, tío, es que la demo, no, yo te digo, que no, yo creo que no, es que para hacer una demo así no la saques. Pero bueno, y ahora, para terminar lo que estáis viendo, Dead Rising, que ganas tengo. El remaster, Deluxe Remaster, que es un, es, es buenísimo esto, o sea, lo digo lo digo tal cual. O sea, ya a mí el juego original yo lo he dicho muchas veces, le defender hasta la muerte para mí sigue siendo el mejor de la saga y en este, ¿cómo decirlo? Es un remaster que cuando te pones a jugar dices, estás, es que es muy bueno, o sea, es como que te engaña el recuerdo y tú, o sea, estás jugando algo como tú creías que era, hasta que te pones la comparación con el original y dices, hostias, es que no era así. Está bastante más cerca de ser un remake que de ser un remaster es que ha cambiado todo, o sea, las caras de los personajes el pelo de los personajes, está todo muy, muy, muy bien hecho, o sea, bastante mejor hecho. Y lo más, para mí lo más interesante de todo es que está en castellano es que le han doblado, le han doblado en castellano y bastante bien. Cosa que cuando lo escuché en castellano dije, hostia, yo, yo, yo juraría que este juego le jugué en inglés. Pero como eran los tiempos de 360 con las acordados con las betas y todas esas cosas y tal y cual, dije, hostia, a lo mejor es que claro, jugué a la beta y salió aquí en en castellano, no, no, no. Es que lo han, se lo han currado últimamente, bueno, yo soy muy fan de Capcom, o sea, están en rachaza. Ojalá todos los, todas las remasterizaciones, que es que insisto, que le han llamado remaster cuando le podrían haber llamado remake perfectamente y... Porque cambian cosas, ¿no? Como lo del guardado, lo hace del tiempo... Sí, puede guardar, eso es. Puede guardar donde quiera, o sea, tiene guardado automático básicamente, pero tú luego puedes seguir guardando en, pues eso, en el cuarto, en los cuartos de baño y sitios así un poquito, un poquito puntuales. Pero lo que es más sorprendente es que el juego sigue funcionando igual, porque luego no le han tocado prácticamente nada, ¿eh? En cuanto a jugabilidad hacen sí y todo eso, no le han tocado nada y está realmente bien. O sea, las situaciones que te propone y cómo te las propone, con los jefes finales, ese tipo de cosas y tal, me parece que está, vamos, me parece que es fantástico el juego este. Fantástico. De lo mejor que se ha hecho en juegos de zombies, pero con mucha diferencia. A menos ya... Juegos de zombies. Yo, tío, para mí también es, quizá, mi favorito de 360. Género. Y me parece un juego que te hace un uso del tiempo brutal y la verdad que yo también, bueno, porque también en el horizonte es el Silent Hill 2 y ahora mismo soy un poco pobre y no me lo puedo permitir, pero este juego sí que caerá en algún momento, porque además sale en físico también, ¿verdad? Sí, pasa que en físico sale en noviembre. Ah, pues mira, guay, cojonudo. Sale a... o sea, está... creo que está ya, no lo sé, pero yo creo que juraría que está ya a la venta digital, pero en físico sale en noviembre. Así que... Y yo lo recomiendo, está muy bien. El juego este es... Además, ha quedado divertidísimo. Sí, sí, es que me gustó, tío. A ti este no te pega a la cara. Es que no, ya, tío. Es que no, no, nunca le pillé la gracia, tío. No le encontré la gracia. Y además, para mí en su día tenía mérito, porque, joder, acordaos en aquellos tiempos que era... ¿Qué es? ¿Un Resident Evil o es un Silent Hill? Pues es que no es una cosa ni otra. No es que no tiene nada que... Tiene su propia personalidad, es otra cosa. Está entre Pinto y Valdemoro, entre el cachondeo y el realismo, por así decirlo. Con los zombies de por medio y tal. Y me parece que está muy bien, muy bien equilibrado, muy bien medido. Y en su día, tío, y en su día ponía una buena cantidad de zombies en pantalla, tío, que también en su día moló mucho. Sí, y el tema de fotos que a mí me la pela, pero, joder, en el principio mola bastante. O sea, a mí me... A mí este juego me parece... Es que aparte le hicieron muy original, porque el modo foto lo integraba... Integraban el hecho de hacer fotos con la jugabilidad. Te daban más puntos, conseguían mejores recompensas. O sea, estaba todo muy bien pensado en este juego. Es verdad que era muy frustrante, porque el juego siempre era... Era una mierda. O sea, es como que es la gracia del juego, pero a la vez podía ser muy jodido porque en la guía de los personajes que tienes que rescatar era para matarlos directamente. Pero es un juegazo. Y me sorprende eso. Todo lo que he leído y visto es que después de 15 años el juego siga sintiéndose único. En un mérito increíble. Sí, pero vamos, porque también la remasterización es muy buena. O sea, ojalá... Técnicamente es una locura. Así que nada, pero bueno. Vamos con temas caletín. Pero antes de nada... Bueno, no, eso para luego. Para luego. Iba a decir temas play, pero no. Vamos a empezar primero con Switch. Don Gafa Pasto. Switch 2. Detalles e imágenes que se han filtrado de la consola que en un principio llegará el año que viene con un rumoreado direct para finales de este mes. ¿Cómo lo ves todo en general? ¿A este mes de septiembre? No, de octubre será. No, no, de mes. Han dicho para finales de septiembre. Sí, sí. Rumor. No sé, lo que he visto pues es posible. ¿Sabes? Es que al final no deja de ser como la misma consola pero un poco más grande. ¿Cómo? Sí, tú resumen. Como todas las consolas de la historia. Me vas a decir que GameCube y Wii era el mismo formato. O sea, es como una evolución. Pero después de Wii U ¿tú crees que Nintendo... No, no. Pero si no digo... Pero ¿qué quiere decir? Que me parece lógico. ¿Está en posición de ponerse a experimentar o qué? Pero que no te puedo decir mucho más de... Pues sí, por la consola lo que se ha visto es... Pues ok. ¿Sabes? Me parece guay. Pues invéntatelo como hacemos nosotros. Correcto. Porque quiere llegar al top y se van a hacer las 9 y no voy a hacer el puto top para amargar a Sergio. Lo que quiere es ventilarse. Y si me ha parecido muy bonita. Siguiente pregunta. Yo creo que arreglen el puto Joy-Con que eso es una cosa... Correcto. Y es con que arreglen eso y la pantalla sea un poco más grande para mí es perfecta. Así que Switch es la portátil perfecta. Porque es la pequeña. Pero no la gafa pastor tío que si no se puede jugar a... Bueno, claro. Si es que tú no juegas a esas cosas. Nada, nada. ¿A qué? ¿A qué no puedes jugar? A los Musou y no se puede jugar. Ese tipo de juegos... Porque rasca eso. Porque rasca... Técnicamente no. Yo me refiero a... Yo juego con Stindex y lo que habéis hablado y alguna vez he comentado yo también aquí. O sea, Stindex es un ladrillo. Aparte de que dura dos horas. El ventilador parece que tengas un avión en las manos. Switch está mucho mejor pensada. O sea, es una consola que te dura la batería bastante más. Que es más pequeñita. Pero obviamente, técnicamente se ha quedado vieja. Así es que... Y ha salido vieja. Hombre, claro que ha salido vieja. Es lo que tiene. O sea, por eso... Es lo que te iba a decir. Y si tengo que elegir, prefiero que haga ruido y que pese 5 kilos. Ese también te lo digo. Eso me da igual. Yo que juego más... Solo jugar en la tele... Tú pasas mierdas. Entonces a ti te da igual. Y luego me lo dicen. Que se pone a jugar a basura de esto de hace 30 años que jugó el compositor, su tío, que le gustaba tocar la zambomba en su casa y dice no, no, agafa pasta, agafa pasta. Qué asco de tío, de verdad. ¿Qué quieres que te diga de Switch? Ya, pues que cuando salga me la compraré y que conmigo... Pues claro, pues como todos, como todos. Que hagan una puta consola virtual en condiciones. Es que es lo único que lo puedo pedir. Y ya está. Dí que sí. Qué exigente es el gafapasta, ¿eh? ¿Cómo te va la tienda? Yo no te he preguntado. Como por lo poco exigente que eres este, te debe ir regular, ¿no? ¿O no? Felices que tiene un fondo de pantalla que es literalmente una tienda. O sea, ¿por qué te metes? Si tú tienes una puta tienda, ¿entra? Eso es verdad. Eso es verdad. Pero la suya es virtual. Eso es. Ojalá fuera de verdad en blog pasta. ¿Cómo lo has hecho de menos, tío? Lo da de joder. Hombre, a ver. Don Akal, a ver, ¿qué opinas tú de Switch 2? Yo estoy un poco con Alberto, tío. Yo quiero que... Nada, venga, otro igual. Cucha, coño. Que sí, que mueva más o menos las cosas bien, evidentemente. Pero yo quiero, sobre todo, tío, el tema de los Joy-Con. O sea, que... Es que yo... Mira que yo, como bien sabes tú, que ha jugado conmigo en Pre-Evolution, podemos tirar los contra del suelo de vez en cuando, tal. Yo nunca he roto más mandos que con Switch, tío. Y mira que los cuido, tío. O sea, quiere decir que la Switch, evidentemente, no la tiro al suelo. Y es que, tío, ya voy por el cuarto, tío. De hecho, bueno, ya... No tienes que hacer nada. Claro, claro, por eso. Pero es que yo tampoco juego yo mucho, tío, a Switch. O sea, es que no... O sea, juego mucho más a Pre-Evolution, por ejemplo. Es que no entiendo, ¿sabes? Que es un uso normal tirando abajo. No lo entiendo, tío. Pues me la pillé de salida y yo voy a cuatro, tío. Vamos, cuando juego en modo portátil, juego con uno de Ori, con cruceta, tío, que es que ya se no se rompe. Pero... Es el que tiro yo también. Pero ya está, tío. El de... Sí, yo tengo el de Pikachu. Yo tengo el de Mario. Yo tengo el del puto Pikachu, los cojones. No ha quedado otro. Pero... Esto es un poco... Eso y que sea... Y que sea retrocompatible también con las... Con las tarjetitas de Switch, tío, también quiero. Hombre, eso va a ser... Eso es evidente. Eso es evidente. Esto es un poco el Joy-Con nuevo. Van a ir un poco ahí redondeaditos. Va a ir todo redondeado. Evidentemente, esto todavía no se ha confirmado, pero parece... Con enganche magnético. Sí, va a llevar magnético esto y lleva un botoncito detrás. Voy a buscar la imagen para desengancharlos. A ver... Sí, porque el otro era un poco... Se ha quedado ya... Sí, el otro era un poco mierder. Bueno, este plano es un poquito así... Que se ve así un poco mejor. Sí, realmente... O sea, va a llevar un rollo magnético con un botoncito que lo desengancha, básicamente. Sí. Si encuentro la imagen... Claro, para los que no lo están viendo y si se lo están preguntando, con o sin cruceta. En un principio, si esto es real, sin. Sí. Otra vez... Van a volver a explotar un poco el rollo de quito los mandos uno para ti, otro para mí y jugamos los dos. Que a mí, fijaos, a mí eso... Venga, lo compro. O sea, yo creo que en su día estaba bien. Sí, sí, sí. Pero vaya, lo compro. Ahora, vosotros entendéis por qué históricamente Nintendo nunca jamás ha sacado... ¿Cómo decirlo? Más mandos. Ya, una versión con control pad. Oficial de Nintendo. Sí, o sea, Nintendo es muy particular con sus mandos. Y, por ejemplo, yo lo he dicho, yo creo que el más extraño que ha sacado nunca, que era muy bueno para unos juegos, que lo hemos dicho muchas veces, y muy malo para otros, era el de GameCube. Que era un mando sensacional para según qué cosas y horrible para otras. ¿Por qué no sacas otro? Que no pasa nada, oficial. Sacas uno para tal y otro para... Yo no sé por qué no sacan un mando y dicen no, pero está el mando pro es malo, pero de solemnidad. O sea, lo dice todo el mundo. El mando pro, el problema es que el control pad es horroroso. Es horroroso porque tú das en una dirección y aleatoriamente te coge la diagonal de arriba o de abajo. O sea, es como... Un juego de lucha no se puede jugar. No, 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 no se puede. No se puede jugar. Entonces es un poco así, cosa que no entiendo. Pero bueno, en fin, Lazarín, ¿qué opinas tú de esto? A ver, yo lo veo bastante factible. De hecho, a ver, ya hay por ahí las especificaciones técnicas también. Yo creo que esto... Pantalla de 8 pulgadas. Sí, pantalla de 8 pulgadas con menos marco. 16 GB de RAM, ¿no? 12, 12 GB de RAM. Sí, van a ser 12 GB de RAM. 12 al final. Sí, sí, yo creo que de primeras dije 16 además, pero creo que realmente son dos módulos de 6 GB de DR5. Va a llevar 256 GB de almacenamiento y va a tener un USB arriba y otro abajo. Y otro abajo, sí. Es un poco... Eso ha dado bastante de qué hablar porque hay mucha gente lo está analizando y no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, a lo mejor sí... Salvo add-ons futuros... Es decir, que esté acoplado la consola en el dock y le saquen otra cosa que necesite el dock superior. Puede ser. Es un poco raro eso, ¿no? Es un poco raro, es un poco raro. A ver, yo siempre dije que molaría que Switch pudiera emitir a la vez por la pantalla de la consola y por la tele para montarme un pinball virtual con el pinball FX para ponerle la puntuación en la pantalla de la Switch y utilizar una tele como tablero. Pero era el único uso que se me ocurría, la verdad. No sé... Hombre, a lo mejor directamente el hecho de tener el cable en la parte superior de la consola para conectarlo a una tele directamente o al dock, poder jugar en los dos sitios a la vez. No lo sé. A lo mejor simplemente han dicho, mira, pues por aquí puedes cargarlo sin tener que meter el cable por detrás y que te moleste, pues lo pones encima y ya está. No sé cuál será, pero vamos, que todo esto parece confirmado. No sé qué más hay que podamos decir. Una poca chicha, confirmar lo de las tarjetas, que sí que tenía la madura y demás. Y luego, pues un diseño para los que no están viendo, para mí su ultra mega continuista. Sí, 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 pero es que no necesitamos nada diferente. No, no, yo no lo digo como crítica, o sea, que yo hubiera tirado también por ahí. Me parece el diseño perfecto, vamos. Sí, está muy bien. Muy fino, muy elegante, muy sencillo. Lo único que yo echaría de menos, pero que no va a tener, son, que eso lo hemos hablado también, del tema de los gatillos analógicos. Que me parece muy bien que en la consola no los tenga, ¿vale? Pero hombre, sacarme un mando con gatillos analógicos, que estamos en el 2024, al mal de Dios. Sí, pero yo creo que no tiene sentido hacer la consola con gatillos normales y sacar un mando con gatillos analógicos y obligar a utilizar un mando especial para un determinado juego. Pero es que entonces, ya, pero es que esos determinados juegos, a los que les gusten los juegos de velocidad, ya vamos a regular. Porque es que pues te jugas ya un juego de coches medianamente decente. ¿Te acuerdas que en PlayStation 2 los mandos iniciales tenían los botones frontales, la X, el cuadro, el triángulo y el círculo analógico? Sí, pero no tenían recorrido, ¿verdad? Era absurdo. De hecho, mucha gente jugaba... No tenía recorrido, pero dependía de la presión que hacías. No podías jugar así a un juego de coches. Nadie tiene tanta sensibilidad. Bueno, sí, podías jugar así, pero se dieron cuenta de que nadie le prestó ninguna atención y nadie era consciente de ello. Pues lógicamente. O sea, que me parecía bien, pero es que eso era demasiado raro. Pero bueno, en fin. Poco más que decir, ¿no? O sea, más o menos estamos todos de acuerdo en que vamos a comprarlos todos de primeras. Pero ojo, más interesante es el tema software, yo creo, ¿no? Que eso también sea... No filtrado, porque eso es mucho más rumor, porque estos son, joder, se ven imágenes ahí de la fábrica china y tal y igual. Es que directamente esto es, eso que estamos enseñando en pantalla, es la placa real, sin un solo chip, ni un solo componente. Ya, bueno. O sea, nadie se va a poner a hacer unos mandos en una impresora 3D y diseñar una placa. O sea, esto tiene que ser real por pelotas. O sea, es que esto... Esto no... Vamos. Es que no tiene... Es que eso mude mucho, ¿eh, Lázaro? Hostia, pero hay que ser... O sea, hay que ser un auténtico loser, tío, para perder el tiempo haciendo un fake con esta calidad y con estas características. Pero bueno, vamos a... Aquí tenemos el puerto USB, aquí está el otro. Lo que pasa es que veo aquí un anclaje y cuatro punticos, y esto es un puerto en condiciones. Me da a mí que esto va a ser un puerto de carga y ya está, porque tiene positivo y negativo y a tomar por culo, y lo otro va a ser el de datos de verdad. O sea, que toma fuerza el tema de que eso sea para cargar la consola y ya está. Pero bueno. Bueno, que lo que iba a decir, que a mí me entretiene más el tema software. Que dan, por supuesto, para empezar, me llamó la atención Astral Chain 2, que me parece un juego un poco random, como para salir con él, pero bueno, como es tan sumamente random, yo le doy más credibilidad. A eso, por supuesto, un Mario 3D, que prácticamente todos damos por supuesto que es o un Odyssey 2 o un 3D World 2, por así decirlo. Yo creo que no hay mucho más. Ojo, cuidado. Mario Kart 9, que como salgan con Mario Kart 9, simplemente solo con ese juego, el arrase ya puede, el arrase ya puede ser, yo creo que histórico, o sea, sinceramente. No sé si habéis visto las filtraciones de esas cosas, pero vamos, básicamente, vosotros con qué queréis que salga, más o menos. O sea, ¿qué os animaría a comprar la consola más allá de Mario Kart 9? Que eso está clarísimo. Gafa Pastor. Yo me la iba a comprar, aunque salga con, yo qué sé, con la mayor mierda del mundo. Pero no sé ni por qué pregunto, tío. Tengo ganas de que salga con un Mario 3D, porque hace, ¿cuánto hace que no sale con un Mario, con un Mario? ¿Cuándo salió Luigi's Mansion en 2017? GameCube. GameCube no, el Mario Sunshine salió después de la consola. Sí, sí, por eso. Que desde GameCube, o sea, desde Nintendo 64, creo que nunca había una consola de sobremesa con un Mario en condiciones, o sea, un Mario potente. O sea, para mí estaría super guay. Tenemos Switch que se estrenó con un Zelda, igual que GameCube, y ese estaría guay. Para mí sería el juego más que Mario Kart, que Mario que a lo mejor para los meses posteriores me parecería super top. O sea, y si sacan los dos a la vez, aunque Nintendo no va a sacar dos juegos para competirse, irían como ese año mágico de Switch de cada mes es un juego gordo. Joder, es que vaya tela eso, eh. Es que para mí eso sería muy top. Y es que aparte es más fácil que lo hagan, porque han ido ralentizando mucho el ritmo de lanzamiento. Sí, no, entre un catálogo, un catálogo preparado ahí para reventarlo todo, pero... El primer año puede ser demencial. Sí, sí, sí. Pero si empiezas con un Mario... Más todo lo que tienen ya, que es lo de siempre, pues ser retrocompatible que, por supuesto, en fin. Sí, por supuesto y evidentemente al ser la misma arquitectura y ser como el mismo chip pero más avanzado, la opción de mejorar lo presente, vamos, yo creo que... Es que eso, ojo, cuidado, porque incluso le daría un tiento que yo creo que no, porque es tema de jugables, pero intentaría jugar otra vez al Zelda. Pero yo creo que la ultramano no, me echaría a parar. Pero bueno, en fin. ¿Te lo acabaste o no? ¿Qué dices? El templo de fuego es asqueroso, tío, construyendo mierdas, tío. El templo de fuego es donde los goron también, o sea, son más adelante. Son los goron, ¿no? A nosotros no me molaba, Sergio. Es que, pero porque era ridículo, o sea, tenías que crear una rampa para dar precisamente un goron que estaba ahí tal y cual y lo típico, lo he dicho mil veces, que dije, si sé cómo lo tengo que hacer, pero es que no quiero hacerlo. No me sale de la polla. No quiero unir mierdas para crear un puente de mierda para ir hasta ahí. Era un poco pesado para eso, tío. Así que no, pero bueno, ahora que hablamos de eso, antes de seguir, he estado probando el último emulador después de que Nintendo se hubiera cargado a Yuzu. Hay un emulador que se llama Suyu. Es como, joder, qué imaginación tenéis, cabrones. Hostia, y llega a 25, 30 frames por segundo en una Steam Deck, ¿eh? Ojo. Hostia, cosa como la Switch real. Sí, sí, no hay. Por encima de la Switch real. Sí, sí, por encima de la Switch real. Sí, pero además te deja toquetear cositas de filtros y quitarle anti-alias y tal para acelerarlo y se juega bastante guay. Pero bueno. Bien, bien, bien. A ver, don Akar, que te voy a preguntar. ¿Qué te, alguien muy Sony como tú, qué te haría decantarte de lanzamiento por una Switch 2? Hombre, a ver, yo salvo que el precio me parezca lo mismo o parecido que el de Play 5 Pro, creo que me la voy a pillar igualmente de salida, porque es una consola a la que le tengo bastantes ganas. ¿Qué juego me haría comprármela? Pues yo, no es un BD consola de esta franquicia, pero yo habría aprovechado para lanzarla con el Metroid Prime 4 y demostrar que esta máquina puede con ese tipo de juegos, con juegos que se características. Hombre, yo lo doy por supuesto. O sea, no sé si el lanzamiento, pero en ventana lanzamiento mete pero hay 4, yo creo que está está ahí. Me pegaría además porque si sale en Switch sería lo típico que con los, con los, pues eso, con Zelda. Mismo juego en las dos plataformas. Sí que me molaría que en este caso Nintendo, joder, que no hiciera como Zelda de nada, todos iguales. Y como en Wii U va mal, pues tú, vas a ir mal también en Switch. Eso. Haría guay que Switch 2 aprovechara la potencia para hacer que el juego vaya a más. Hombre, yo no hablo de memoria, pero joder, yo recuerdo que el Zelda en Switch iba bastante bien y en Wii U iba a regular, al menos, al menos de primeras. Luego no sé si... Puede ser que el rendimiento fuera distinto, pero Nintendo sí que decía lo de que no va a haber mejoras que es el mismo juego. Sí, ya, pero porque tal. Que no te va a meter más resolución ni nada porque... Porque no pueden y de paso de esa excusa porque tal. Estoy como para meter más cosas, ¿sabes? Yo no sé ni cómo lo hicieron todavía, pero bueno. Lazarín, ¿qué te gustaría ver? Pues Street Fighter 6, tío. Me he hecho en Play 5 y Steam Deck y soy feliz. No, pero sí me gustaría jugar a alguna cosita, o sea, aparte de esperar un nintendazo ahí gordo y bueno, que digo yo, que ocurrirá, pues jugar algo de generación más o menos actual no estaría nada mal. O sea, decir, vale, aquí tenéis lo nuestro, pero aparte no hace falta que os pidáis una Series S o una Play 5 porque esto que va a salir ahora en esta actual generación también lo vas a jugar. O sea, que por cierto, no lo hemos dicho, que esto es muy interesante. Yo es lo que menos compro de todo lo que he leído. Tema rumores, en cuanto a, ¿cómo decirlo? A la hora de escalar, aunque son componentes diferentes y demás historias, mucha gente se ha animado a decir que la Switch 2 sin dock en modo portátil vendría a ser más o menos una PlayStation 4 y en modo dock sería más o menos una PS4 Pro. Yo no me lo creo, yo creo que será menos, pero si es eso, o sea, luego ya se quedará viejuna, pero estoy deseando ver a Nintendo con un hardware medianamente decente para ver qué es capaz de hacer, porque si con la Switch... A estas alturas de la vida, o sea, Steam Deck es una Play 4 Pro, está ahí, ahí. No, no, pero sí, sí, pero te digo, es Nintendo, por un lado, o sea, a eso me refiero, que ya nos conocemos todos mucho, y por poner un poquito en scope, o sea, es que estamos hablando de PlayStation 4 Pro ha sido capaz de meter la barbaridad de gráficos del Horizon, entonces, por eso lo digo, o sea, me gustaría ver a Nintendo haciendo maravillas con... Yo tengo claro que a nivel técnico está en Play 4, Play 4 Pro fácil, Play 4 Pro y problema, sí, tío, o sea, si no, o sea, ¿dónde coño vas? O sea, que... O sea, es que es el escalón lógico, o sea, no puedes estar siete años, casi ocho, después de tu consola anterior y subir como Play 5 Pro, ¿sabes? Respecto a Play 5, un escalón ridículo, no, no, claro, o sea, yo lo mínimo que le pido es que sea una Play 4 Pro, eso es lo mínimo que le pido. que hablando de Play, a ver, antes de nada, Donacal, antes de hablar de PlayStation 6, ¿qué te pareció lo de PlayStation 5 Pro, así rápidamente? A ver, yo lo veo, no sé, a nivel local, mercado español, lo veo, por no ver, no sé, yo lo veo bastante en España, no sé qué calado tendrá esta consola, al menos de salida, yo, es que no sé, yo estoy muy contento con la Mi A5, tío, la verdad que no, yo no eché de menos, también no soy, yo no soy, no soy Lázaro, no soy muy de cacharrear, no soy muy de buscar lo último, y yo con mi Play 5 me apaña bien, tío, yo no tengo ninguna necesidad de cambiar y menos por ese pastizal y como yo creo que la inmensa mayoría del jugador medio, yo creo que esta consola está pensada por eso, para la gente, pues eso, para la gente que tenga pasta y que quiera lo último, pero no, no son la mayoría, no sé, no tiene sentido, tío, yo no creo, o sea, yo te digo, y luego habrá otros mercados con que el jugador medio tenga un bolsillo más potente y a lo mejor ahí tenga más sentido, en España, desde luego, yo lo veo, no sé, la jugada, no la entiendo mucho, la verdad, pero bueno, tampoco entiendo mucho, por ejemplo, la de PlayStation VR2, no sé cuánto venden y tal, pero también es otro cacharro que tampoco creo que lo esté petando y muchísimo menos, todo lo contrario, entonces, pues bueno, no sé. Eso es un desperdicio. ¿Gafa Pastor? Me quedé un poco de piedra con el precio, porque por la parte, como se puede ver por mi tienda, yo soy fan del físico, me compro los juegos en físico y que pagues ese dineral, es lo que hablabais el otro día, joder, si estoy pagando este dineral por un producto que se supone que es premium, dame las cosas premium, no me hagas pagarte luego de la peana, la unidad lectora, porque me compro la Play 5 Pro para jugar a un tipo de las sofás con mejores gráficos y resulta que yo no tengo un físico, ¿cómo cojones voy a jugar? O sea, me tengo que gastar dinero para comprarme... ¿Qué custres, tío? Es que el problema es... raro. No, es que nos quieren empujar a eso, nos quieren empujar al digital y bueno, yo... conmigo no van a contar, pero nos quieren empujar a eso. Y luego se me queda en el tintero, perdón Alberto, el tema de los juegos, tío. O sea, después de anunciar esa máquina y ese pastizal, hostia, por lo menos dame los juegos que diga, hostia, me hagas una pasta, pero por lo menos voy a tener un, un buen salto con respecto a lo que yo tengo, pero es que los juegos que eso, pues es que no, no, ¿sabes? No sé si lo acompañas o viendo un nuevo lanzamiento, pero ni por esas, tío, no sé, es... Mucha gente dijo, ah, Sony, soberbia, tal, a lo mejor un poco así, tío, porque te digo que, no sé, es un poco que me convierte esta máquina, pero los juegos, pues ya, ya, ya veremos después. Sí, fue un poco raro uno. Todos los juegos que enseñan al final son juegos que han salido hace 4 o 5 años. Sí, a ver, que es una, al fin y al cabo es una mala forma de enseñar la... Es la peor forma. No recuerdo, yo no recuerdo una presentación de una consola nueva peor que esta, lo digo de verdad, no lo recuerdo. Peor, nunca. La verdad es que sí, pero vamos, que es que aún así, es que, aunque te enseñaran los juegos nuevos, es que, o sea, lo que es la consola, lo que es, es que no hay más, es que tampoco, lo que no tiene sentido es que te cueste lo que te cuesta. Pero bueno. Ya hemos hablado 20.000 veces, pero de lo que no hemos hablado es de esto, chicos. Espera, 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 que eso, dale, dale a pausa, que vamos a hacer, vamos a hacer una cosa rara, como nuestro querido Cafa Pasto, se tiene que pirar así en breve, y tiene que cerrar la tienda y recoger, y limpiar y esas cosas. Hacer caja. Y yo quiero, tengo mucha curiosidad por su top, vamos a anticipar el top de nuestro querido Cafa Pasto, para que lo pueda hacer tranquilamente. Maravilla. Luego se pide ahí con sus quehaceres, ahí a poner etiquetas de precios y tal, y luego nosotros continuamos con Playstay y esas cosas. Perdón, una muy rápida, que yo me la previé, esa de la tienda, es que es una broma privada vuestra, o hay una tienda de verdad, o... No, es como lo que tiene detrás, que tiene como la vitrina. A ti no sé por qué no te dicen que tienes una tienda, porque tienes... tu tienda es bastante más, está mejor surtida, eh. La suya, pero la de Cafa Pasto, lo mío es un trastero, básicamente. Lo tuyo es Choyo Games en dos estanterías, básicamente. Correcto. Ya, pues tengo ahí el CV, tenés que me lo filmó Sid Meier, eso ya es... Qué asco, tío, es que ponte la gafa, tío, es que para esas cosas te las tienes, dije poner, si es que es así. tías que le hagan, en fin. Que a ver, tu top, que tengo una curiosidad brutal por saber, a ver, qué mierdas. Cuando lo tenía acabado, luego pensé, que bueno, si es una trampa, sería una trampa mínima, la de las tuyas, pero hemos dicho Game Boy, es incluir Game Boy color. No, para mí no, pero entiendo que alguien lo pueda meter, o sea, tampoco sería una... para mí es que son consolas diferentes, para mí. sí, porque había algún exclusivo, luego caí cuando lo terminé y tal, pero bueno... Pero vamos, también te digo, o sea, Nintendo cuando, que por cierto, eso me parece que es por injusto, con las cifras de ventas, de Game Boy, mete Game Boy color. O sea, para que tengas una idea, Nintendo las considera, las mete en el mismo lado. O sea, igual que Game Boy Advance, ahí no, Game Boy, Game Boy color, sí, pero bueno, yo en un principio solo Game Boy, pero vamos, puedes hacer lo que te dé la gana. Vale, pues empiezo con uno que a lo mejor a Lázaro le mola, que es el Return of the Ninja. Dios. Como son joyas ocultas, yo he puesto juegos, no he puesto los juegos top, pero sí... Hombre, ya... Más seco. Venga, que, a ver, ya empezamos. Venga. Que pavoteaje muy grande, la caza pasto. Menos mal, no he puesto los juegos top, porque son tan muy bien. Son joyas ocultas o no, no te voy a decir el Tetris, ¿sabes? Pues por eso, por el juego de macho. Bueno, pues el Ninja, el Return of the Ninja, que es como Ninja Gaiden, pero sin ser tan desgraciado y tan difícil. Y luego, lo jugué hace unos años. Esto es un poco Game Boy Color, ¿no? O sea, es un juego de Game Boy Color. Sí, sí. Pero vamos, él lo ha dicho antes, no sé si estabas a Loro Lazarín, que si valía lo valía. Sí, sí, pero que no sabía, que no sabía en qué había quedado al final. Es que estoy aquí a... En empate, empate a uno. Perfecto. Yo he metido algo en una zona chulísima y eso, es como Ninja Gaiden, pero sin ser tan cabrón. Mola, tiene dos personajes, tiene sus cosillas, muy rollo ninja, ¿no? Te lanzas ahí planeando, te enganchas en los techos de las paredes. Me moló mucho, la verdad. Para haberlo jugado tarde, me sorprendió. Game Boy es una consola que, hace tiempo te lo decía a ti, Sergio, que volvió a jugar a Super Mario Land 2 y es increíble. Es que Mario Land 2 es una... Es que eso es una cosa... Es que, por cierto, se me acaba de ocurrir un top, no sé si lo hemos hecho. Saltos más locos que haya, que se hayan sucedido de una original a la segunda parte. Hemos hecho algo así, ¿te suena la zarín? No. No me suena. Está bien, ¿eh? Es que es mi genialidad, tío. Es que fluye, tío, sin querer. Es impresionante. Increíble, tío. Increíble. Pero bueno. A mí se me ocurrió, antes cuando hemos hablado del Plucky Squire este, se me ocurrió uno en plan... Era un poco... Era un poco... ¿Quieres dejar de tirar cosas al rato? Cabrón. Era un poco rebuscado. Que era básicamente juegos actuales que se hubieran convertido en... O sea, juegos actuales mediocres que se hubieran convertido en auténticas bombas en la generación. En PlayStation, por ejemplo. Primera PlayStation. Esa mola, ¿eh? Esa mola, ¿eh? Esa mola, ¿eh? Porque Plucky Squire es el típico juego que lo ves en el 98 y te explota la puta cabeza. es el típico juego que hostias... Muy rebuscado, pero apúntatelo pero luego se me olvidará. Si eso no me quedo con lo mío, ya lo sabes. Me la guardo. Cafa Pastor, más cosas. Este es Real Uno, pero es un día leyendo RetroGamer lo descubrí juegos así de este palo. Warlock, que es un juego de estrategia en tiempo real. Ya sé, es un poco coñazo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? No la he jugado unas horas, pero me sorprendió que funcionara bien un juego de estrategia en consola, o sea, en una portátil, pues, joder, que tenía dos botones y estaba guay el rollito de, pues, selecciarse el muñeco, le decías lo que tenía que hacer. Obviamente, es lo que es. El tiempo real con un mando y con dos botones es mucho más jodido, pero, joder, me sorprende que llegara a no ser un juego así en Game Boy. O sea, es lo típico que no esperarías. Te estoy buscando y soy incapaz de encontrar un puto vídeo del juego. Da igual, es como muy... Correcto, si estamos igual, ¿eh? Pero bueno, tampoco te pierdes, a mí me parece un coñazo el juego ese, de muchísimo cuidado. Pero, pues, te pega, te pega total. Totalmente. Total, te pega total. O sea, un podrio total. Podrio total. Es más fácil de buscar. ¿Cuál cuál? Jurassic Park 2. Este me lo metido yo. Muy chulo. Está guay, aparte que, joder. Para que veáis el Warlock este que... Madre mía. Que es que esto es... Stella Marinera. cuando metas todo algún juego de lucha que sean tres píxeles ahí... No, no, he metido, he metido tres, creo, juegos de lucha. Me lo imaginaba. Este, a mí me parece que es lo típico que nos esperaba de Game Boy y está guay. O sea, no es mi juego favorito ni de lejos, pero sí es un tonto y joyas ocultas. El Jurassic Park, joder, estaba muy bien. Está muy chulo, sí, sí. ¿Cuál de ellos? El 2. El 2. ¿Qué es ello, el Nazarín? Es del 93, 94, coincida con la peli y, joder, era un chaval en esa época y me pillaron el juego y se veía muy chulo. Empezaba así como un flojete, pero a medida que avanzaba metían los martitosaurios, no era tan jodido como el de Super Nintendo. Es que lo de Super Nintendo lo que le falló para mí era el tema de no poder saltar. Pero te dejaste una mierda, tío. No era tan chungo, o sea, era chungo pero no tan chungo. Lo que pasa es que era... O sea, si llegabas... Bueno, ¿a ti estos juegos te deberían molar, Nazarín? A mí me gustaba, pero es verdad que era demasiado difícil y demasiado largo. O sea, era difícil y largo. Mi ternal al principio era... Bueno, sí, mi ternal es difícil y largo. La verdad es que sí. Sí, pero es más agradecido y premia un poquito más tu habilidad en comparación con Jurassic Park. La verdad, es otro puto mundo. Pero bueno. Correcto. Vale, el siguiente. El tiranosaurio es una mezcla entre un Yorkshire muy viejo y un tiranosaurio. Tiene cara de Yorkshire viejo. Es que está bien tirado. O sea, que en realidad se come en el cuerpo, se lo quitan, pero la sensación que te das es de joder, qué bicho tan grande y en realidad no. Está muy interesante. Y tiene ahí tres sprites. Correcto. Muy bien. Blaster Master Enemy Below. Hostia. Creo que salió uno en Switch. No sé si en Switch salió justo. Joder, este está guay y lo puede también hacer unos años y mola, ¿no? Porque va a ser un vehículo, en un tanque, te puedes bajar y tienes como las fases de acción plataformera en 2D, pero cuando te bajas pues te metes en vista isométrica. Pues te hicieron, si no, hicieron hace poco una especie de remake y tal. Sí, el primer en el Switch, ¿no? Los primeros meses de poner estreno a la voz sola, así, sí. Por eso lo conocía. O sea, no lo conocí después de haber salido y cuando te bajabas a mí me gustaba menos, es decir, me molaba más cuando ibas con el veis en el coche. Además, tenía un nombre de nada. Esperábamos, a mí me mola mucho. La verdad. Joder, y es lo que digo, al final estamos hablando de una consola que era un ladrillo que daba para lo que daba y había gente que se las ingeniaba para hacerte juegos que se veían muy bien, que son cosas muy guays, de verdad. De hecho, para mí Game Boy ha envejecido, a lo mejor no me lo compráis, pero para mí ha envejecido bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias. De hecho, las ciertas ilustraciones, o sea, no la pantalla, o sea, me refiero a los juegos. Ya, pero yo creo, yo creo que, claro, es que comparamos una consola en la que ya das por hecho las dimensiones y las capacidades de la pantalla con otra que en la misma tele evidentemente hay un mundo entre diferentes generaciones. Yo creo que aquí estás hecho a que en esa pantalla eso se ve así y por eso envejece bien porque no hay otra opción, vamos. No sé, a mí me va a ir. Pero a mí, a ver, el rollo pixelazo, eres consciente de los colores que tiene, de los sprites que muestra y tal, hay cosas que aguantan bastante guay el tipo. Correcto. Más cosas. Este, a lo mejor no, me decís que no es joya oculta, yo la verdad es que no, como tampoco he sido muy fan de los Castlevania, o sea, los he jugado, pero no soy tan pro como por ejemplo Sergio, Kid Drácula, que me parece como... Este ni lo pongo. Como joya oculta. A ver, Kid Drácula no es un juego que conozca mucha gente, a pesar de... Qué asco el lazarín, tío, madre mía. La lazarín, tío, que estoy amiguita también, de gilipollas. Yo no lo he metido porque me temía a Sergio y le temía miedo y tal. Yo me temía, me temía. Pero Sergio, es verdad que no es el juego... Bueno, a ver, a nosotros sí, a nosotros sí, pero de chavales no era el juego más popular ni de coña, en mi zona por lo menos. No conocía nadie. ¿Te dais cuenta que todos le tenemos miedo al payaso este? que hay que hacer un golpe de estado y quitarlo de su tienda ese de batulaca que tiene ahí en el fondo. Madre mía. Esto no lo conocía ni Dios. No lo conocía. Es súper guay, además, porque la música es Castlevania, pero pasada de vueltas a día alegre, o sea, es un juego muy simpático. No, es un juegazo y las transformaciones volaron un cojón. Es un bruto juegazo y no lo conocía ni Dios. O sea, es realmente miembro de este top. Es el segundo mejor Castlevania de Game Boy. Es que es así. Pero bueno, en fin, que el siguiente Zelda. Lo descubrí leyendo, yo soy muy fan de los libros de Big Mac Brothers estos de Big Mac y los juegos de Game Boy de las portadas y tal. Me sorprendió que era un juego de Miyamoto Molmania del topo. Sí, se mola mucho. Pues es un juego de, bueno, es un topo y es como una mezcla de puzles con un puntito de acción y es muy ingenioso. Es, mola muchísimo cómo va complicando las cosas porque el objetivo es llevar una bomba a una parte del mapa para que, tienes que llevarla pero si se cae por un agujero explota o si los enemigos la tocan de explota. Entonces, te las tienes que ir ingeniando. Como eres un topo tiene la gracia de que te puedes meter bajo tierra, explorar por ahí, asomarte. Es un juego que, joder, que a lo mejor ves la portada y dices, esto es una mierda, colosal. Pero yo el hecho de ver que era de Miyamoto que en el libro ponían joya oculta, muy pocos saben que es de Miyamoto. Me sorprendió, lo jugué por eso y la verdad es que está súper bien. mola porque tienes que, o sea, la gracia para mí que tienes que, tienes que resolver, o sea, tienes que jugar como con dos mundos entre comillas, bajo tierra y por arriba, entre comillas. O sea, todo muy simplificado la zarín. lo que estoy viendo, se me está haciendo bola, flipa. Para variar. Es verdad, tío. No te mola porque tenías que superar puzzles por arriba y por abajo. Al principio solo por una de las dos capas, pero luego se te mezclan las dos y, joder, los había chunguetes, ¿eh? Sí, sí, sí. Había chunguetes. Pero bueno, a mí no me mole mucho. Joder, tío. Faltada el Lázaro, fatal el Mahón. Terrible. Faltada el Mahón. Siguiente, Shantai. Espera, espera, ¿por cuál vas? Este es el... el 8. No, el 8, no, el 7. 7, o sea, vale, vale. Shantai, a ver, realmente ahora se le conoce mucho, pero es un juego que salió tardísimo. Creo que ya había salido bien Voy Advance. Y es acojonante lo bien que se ve este juego. O sea, las animaciones, eh, a lo mejor como plataforma no es el mejor del mundo, pero esto en una Game Boy es increíble. O sea, cómo se mueven las transformaciones. Es un juego muy, muy divertido y, bueno, la saga en general está bastante bien. Sí, sí. Esto que me... Últimamente ha perdido, ha perdido, oye, yo creo, no es una pena, para mí esta saga me gustaba mucho. Yo creo que la quemaron un poco. La última entrega ha salido ahí un poco sin pena ni gloria, ¿no? Sí. Sale hace tres meses o algo así y tampoco le hemos hecho mucho caso. Pero bueno. Es una pena. A mí esta, a mí este juego, a mí esta saga me encantó. O sea, a mí me encantaba, me gusta mucho. Sobre todo las animaciones y el diseño que tiene y tal. Me gusta mucho. Y de hecho, joder, le recordaba bueno los acojonantes. lo recordaba bien, pero no tan bien, ¿eh? No, es que cuando lo vuelves a ver dices tú, que esto, joder, que esto es una Game Boy. Color, vale, estará exclusivo de color. El siguiente, Alonín de Dark, The New Nightmare, porque ese rollo, ¿quién coño va a jugar Alonín de Dark en Game Boy? ¿Vale? Ya estamos con los matices, eso tío, lo conoce, lo conoce todo Cristo, Dios, pero bueno. pues quítalo, quítalo y te doy otro. Tenía opción, pero este juego, yo tenía perspectiva de que iba a ser una auténtica mierda y realmente está bastante bien. O sea, es un juego que obviamente gráficamente es lo que es, pero... Ojo, este gráficamente en su día era la hostia, ¿eh? Me refiero que lo comparas con el juego de Play 2, ¿era? Y Xbox, no me acuerdo, o PC. Y, joder, era una locura. Técnicamente, que fuera Game Boy Color, esto era bastante largo. Sí, sí. Y yo, vamos, yo por lo menos lo he metido porque mi disposición es que esperas que sea una mierda adaptación, porque por eso nadie va a jugar. Pero si no te convence, este tenía uno Trip World que lo jugué, también creo que Retro Gamer se está convirtiendo en una... en un... fútbol manual para encontrar juegos así chungos que nadie conoce o que es muy bueno. Fútbol está muy chulo, es un plataformas que se ve sorprendentemente bien para hacer de los primeros años de la consola, no sé si es del principio de los 90 y lo jugué así hace unos años y lo mismo, me sorprendió. Y ya si creéis voy acabando. Bueno, sí que... qué bonito. Es muy cuqui, eso, pues el típico... A lo mejor no es el mejor plataforma, no es el más complejo a nivel de mecánicas, pero se veía bastante bien cuando se mete en el agua se transforma como en un pececito, típico juego. El control era muy bueno. Es un poco Kirby, ¿no? Es un poco Nintendo, estos juegos de Nintendo total, si dicen que es Nintendo pero... Claro, Hantaro, Kirby... Sí, sí. Muy rico. Vale, el top, los dos últimos. Este no me lo puedes discutir. Bueno. Imposible. Dai Katana. Joder. Dai Katana. Que Dios le voy, tío. Ese es de color también. Ese es de color, sí, sí. Claro. Yo, bueno, jugué hace un año o dos al Dai Katana en plan, venga, a ver cómo ha pasado el tiempo para este juego y empecé. Es como... Tiene muy buenas ideas el juego, se nota que tenía la ambición de John Romero. Obviamente, el arranque creo que debe ser de los peores que recuerdo. Pupísima mierda al nivel del pantano, el sol. El arranque, pero cuando avanzabas era peor y luego cuando llegabas a una fase tal era peor. era una basura. Además, me acordé al titular que le puso Bruno que le llamaba Dai Castaña, si no recuerdo más. Sí, sí, tal cual. Pero en cambio la versión de Ben Boy coño está bien y obviamente no es un shooter, es más un juego típico de acción, vista isométrica, pero que estaba bastante bien. Tenía cosas como la música es una mierda. Es muy macha, la recuerdo ahora no exactamente pero era como muy machacona y bueno, creo que este casa totalmente con la... contrario a lo que puedes esperar. Dai Catana lo asocias inmediatamente a una mierda, una basura y resulta que tenía una versión buena que era la de Game Boy. Nada que ver con la de Nintendo 64 que tengo entendido que la manera bastante mala. Eso era una cosa... Extrañón. Y el último, este me ha morado mucho, lo jugué hace... el año pasado, Monster Max. Monster Max. Leí en el libro de Game Boy de Bitmap que Nintendo llegó a decirle a Rare porque yo soy muy fan ya sabéis, muy fan de la vieja Rare y les llegó a decir oye, ¿y por qué no metemos a nuestros muñequitos aquí en vez de este muñeco feo? Y John Greenman dijo, no, no, ni de coña, vamos a meter esto así que no me lo va a editar Nintendo, me lo edita Titus o Titus, no me acuerdo cómo se llama la editora y ese juego se comió una mierda colosal pero como juego es muy bueno, o sea, es un juego de... como en la época de Spectrum. Este juego lo defendía Mai a muerte, siempre dijo que era un pedazo de jugarraco, es un head over heels o un Batman descaradísimo. Cada vez el mismo creador, entonces, se trata muchísimo su mano ahí. La música de David Wise que el tío es que es un tío con las bandas sonoras. Yo te la pongo, tío, mira. Este juego es bueno incluso hoy. O sea, te lo pones ahora y lo puedes disfrutar una barbaridad. O sea, que para mí este es mi top de Game Boy de juegos desconocidos. A mí esto me da un poco de miedo porque tanto Batman como Head over heels me parecían terriblemente complejos. O sea, yo veo esto y me da la bajona. En plan, hostia... O sea, que a lo mejor también cuando intenté jugar aquello a lo original en su día tenía 10 años, 11, y a lo mejor esto ahora le cogería otro... Con otro... Con otros ojos. Claro, 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 pero aún así yo lo veo y hago... Uff, los sudores fríos, tío. Lo que pasa es que a mí, a mí me... O sea, tiene mérito y me gusta y tal, pero es que a mí desde la época de Spectrum cogí una manía a los juegos con esta perspectiva. Es complicada para la plataforma a veces es muy, muy jodido. O sea, arriba lo de las direcciones y tal, en juegos ajeno que yo me voy a loco. Estamos viendo precisamente el problema con las plataformas que se está cayendo 15 veces por el mismo sitio. Pero es verdad que este juego te hace pensar qué habría sido de él si Nintendo lo hubiera metido mano. Porque es verdad que a Nintendo se le critica mucho, pero para temas de usabilidad de los juegos y darle su toque, a lo mejor, bueno, seguro que habría vendido bastante más y a lo mejor, no sé, pierde la gracia de que no sea tan único, pero me da pena, ¿no? Que al final hagan un juego así de chulo y se ponen una mierda. Pues muy bien. En fin. Bien alto. Venga. Es que no puedo decir nada bueno, si no me sale urticaria. No, no, bien. Un poco evidente, pero como tienes aquí a los amiguitos que te van a defender porque incluso lo tenían en los suyos, pues nada. Hombre, evidente. Ahora nos vas a decir mejores juegos de Game Boy pues estaba Joyas Ocultas pues estaba el Zelda, el Link's Awakening, el Mario Land 3 porque bueno, era Wario y no sé qué. Conocemos. Puede ser. Puede ser, pero bueno, en fin. Un placer como siempre, gafa pastor. A ver si cuando en línea sea más pequeñico y pueda endosárselo más tiempo a mis padres pues aguanta hasta el final del programa, pero es que es lo que hay. No pasa nada. Adelantamos el top y ya está. No pasa nada. Nada, muchas gracias por dejarme hacerlo que es una consola que me gusta mucho y... Mil gracias. Y ya sabes, tienes deberes. Ja dokeanos, ya sabes. Eso es lo que tienes que hacer. Ale. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Chao. Muy bien. En fin, ahora seguimos con tema top que estamos en Play, ¿no? Play y PlayStation 6. Bueno, primero, la edición chula, entre comillas, aunque me parece demasiado ya la edición esta del 30 aniversario de PlayStation para quien no lo sepa, a mí eso me parece ya... O sea, que muy bien, muy bonita, pero dices, venga, tío, no me jodas. A mí me parece que esto tenían que haberlo presentado el día que enseñaron la consola. Tenían que haber dicho, vale, nuestra consola es esto y aparte vamos a vender esta puta locura que me parece... Esto, esto, esto es para gastarse los dineros, pero vamos, viendo cuántas unidades van a sacar, esto es totalmente inalcanzable. por cierto, el precio no lo han, no se ha de pagar. No, no, no. Lo cual da que pensar. Yo ya he dicho que de 1.500 esto no baja. Hablo de las pruebas. ¿Qué dices? Que no, o sea, precio oficial, 1.500 mínimo 1.900 ¿En serio? ¿Pero cuánto cuesta el mando? ¿Qué dices, tío? 2.40 euros. No, por eso, ¿cuántas 800? ¿Por qué el 1.500 de dónde sale? Pues, a ver, 800, 80 del mando normal edición especial, 240 o lo que le quieran poner del mando 2 Edge edición especial, la carcasita del disco duro, la funda que es no sé qué, la base de la consola y luego la edición la base de la consola, tío. La base la trae, que cuesta 30 pavos. Joder, qué, madre mía. Atraco, yo no me, es que ni de coña. A mí también es cierto que a mí estas cosas me molan, me mola verlas, pero a mí las consolas, el aspecto, donde están, es que ni la pego. A mí esto me parece una puta pasada. A mí me flipa. Porque es lo de siempre. Claro, ya. 12.300 consolas y el precio al que la sacarán, pues nada, yo me despido totalmente. Pero ya te digo que directamente de PlayStation Direct, de ese store, no sé qué, por menos de 1.500 euros no va a salir. Seguro, segurísimo. Pues nada, para vosotros jugadores, otra más. Claro, es que esto es, básicamente, pues dijimos, 950 con Peana y, ah, bueno, y con el disco duro, que esta no trae el disco duro. Pues ponle eso, 850 más, sí, es que, bueno, o sea, si nos ceñimos al precio de cada cosa, mínimo 1.300 pavos. Pues ahora, para vosotros. Pero bueno, serán 1.500, pero da igual porque no lo va a conseguir nadie. O sea, va a ser totalmente imposible. Me da igual. Que PlayStation, hay que decir, para que no lo sepa, en un principio hay rumores, no sé qué insider, vete a saber cuál, en un principio la consola habría dos SOX, es decir, dos consolas diferentes, pero no con unidad de discos y unidad de discos, no, no, sino con dos conceptos distintos, es decir. Dos procesadores, realmente, dos procesadores diferentes. Eso es. Y se ha rumoreado con PlayStation 6 y PlayStation 6 Pro, que si hacen eso, es para hacer un monumento a Sony. O sea, yo ya, las carcajadas se escucharían en Pekín. O, o, tema portátil, que ojo, cuidado, ojo, cuidado, que yo no me lo creo, pero si al final hacen algo parecido, a ver, el tema es que dos procesadores, lo de los dos procesadores está casi confirmado. a ver, hacer una Pro así de primeras, o sea, hacer una serie S, series X, que por ahí dicen que Microsoft lo ha visto muy bien y ha sido un éxito, que no sé muy bien dónde está el éxito, pero bueno. O sea, me parece una aberración. yo tiro de, vamos, mis deseos son realmente que hagan una portátil, pero bueno. En esa estamos todos. ¿Don Akal? Hombre, me haría, sí, me haría que eso no hiciera su propia Steam Deck, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta cómo era he ido anteriormente, que no lo sé, porque bueno, ya viste lo que pasó con Vita, que era un consolote a la que dejaron morir, al menos en un accidente. No lo sé. Sí, pero Vita, Vita al final lo que pasó es que el catálogo de juegos era ridículo. Sí, sí, por ejemplo, era ridículo en cantidad y era ridículo en calidad. O sea, era una putísima mierda. Correcto. Si compartes tu catálogo de PlayStation, ya no te digo de PlayStation 5, o sea, tú sacas una portátil ahora, que pega todo el catálogo del Play 4 y me pongo una y me meto otra en verdad. Efectivamente. Sí, sí, sí. Hombre, sería guay y si haces en plan Switch y la puedes poner también para que se vea en la tele y tal y cual, pues ya lo mejoramos. ahí tiene un poco de sentido. Si quieres hacer una Series S y una Series X, pero la Series S es portátil, bueno, bien, vale, no pasa nada. O sea, que la puedas poner también en la tele y jugar en la tele con menos calidad que la versión tocha, ahí yo se lo perdono. Pero vamos a hacer dos sobremesas con diferentes capacidades, no creo que... Vamos. Yo es que tengo serias dudas porque no sé por qué se van a... O sea, lo veo... Que haga una portátil Sony lo veo tan sumamente raro que Dardy, pero es que lo otro es que a Microsoft tampoco es que le haya ido especialmente bien con todas las... No, no, no. O sea, es que... El rollo es que la gente cree o escribe, porque esto es algo que están diciendo por ahí, que claro, que el hecho de que haya vendido más que Series X, o sea, que Series S se haya vendido más que Series X es un éxito de la consola y lo que es es una puta mierda porque lo que haces, lo que has hecho es lastrarle a la gente la consola más barata para jugar a Game Pass a todo que se la suda la resolución, que se la suda que hayas hecho la consola más potente que has hecho en tu vida. al final lastras la generación porque hay un montón de gente que se está dejando los cuernos en que tu juego funcione en condiciones en Series S y al final el éxito... O sea, no es un éxito de Series S, es un fracaso de Series X, realmente. O sea, no has sabido vender tu consola potente y vendes la consola de segunda, realmente, porque es más barata y ya está. Al final, Microsoft, te vas a Microsoft porque tienes un montón de juegos por 15 pavos al mes. No es un éxito de la consola menos potente, es un éxito de la racanería y es un fracaso de Series X. Es que es así. Vamos, yo lo que sí que pienso es que con el tema portátiles, la primera compañía entre Microsoft y Sony que saque su consola portátil tal, yo creo que va va a ganar bastante terreno, en mi opinión. La primera que lo saque, porque yo creo que lo van a terminar sacando antes o después, yo creo que va a ser una rase total. Yo creo que sí. Ni más ni menos, pero bueno, en fin, que vamos con gameplay de mierda, ¿no? Por ejemplo, oye, por cierto, hablando de portátiles, tío, se me está antojando una Z1 Extreme de estas, una Rogali, tío. Estaba viendo una comparativa y la Rogali X esta que cuesta 800 pavos, al parecer tiene como 4 gigas más de RAM. No, 4 gigas no. Tiene, bueno, 32 gigas, la han metido, 32 gigas de RAM, el doble. El doble que la otra, pero que el procesador tampoco es. O sea, he visto una comparativa de como de 8 o 10 juegos potentotes y había una diferencia en el que más de como de 10 frames, pero había en uno. En los demás había como dos frames de diferencia por segundo. O sea, comparándolo con la Z, con la Rogali Z1 Extreme, que es la que lleva vendiéndose un año. 24 gigas, dice, dice Kike Bodyrock. Eso era, yo sabía que era, sí, el doble, no, es que no sé si tiene 16 o 12, 16 tiene, ¿no? Bueno, no sé, en fin, que la Rogali X esa que tampoco, cuidado, mirad los comparativas. No sé, a mí me molan todas esas, la verdad. De hecho, la Rog, lo que pasa es que prefiero la Stindex por todo lo que tiene que ver con el software, básicamente, que es muy consolidado. pero bueno, ya hay cositas para hacer funcionar el Bacite este, que es un sistema operativo que es como Stimus, que funciona bastante parecido. La gran diferencia es la batería, dice Body Rock, evidentemente, porque al parecer lo de la Rogali era bastante drama, ¿no? El tema de la... Pues no sé, la batería. Sí, sí, al parecer dura como hora y media o algo así, a mí me da igual, porque realmente juego... en la Furgo tenemos enchufes, no pasa nada. Yo voy enchufado sin ningún problema. Es que el cambio entre la Rogali con Z1 y la Rogali con Z1 Extreme es muy tocho. O sea, es un cambio tocho y la diferencia en pasta no es muy grande. Ya, pero viene la remesa, según parece, de la nueva Stindex y de la nueva Talis. Claro, o sea, que al final serán los Z2 Extreme, estos que están hablando. Pero bueno. Así que cuidado. Pero bueno, que lo que decíamos. Vamos con los vídeos. Los pinchas tú o los pincho yo, como quieras, lazalín. Los pincho, que lo tengo aquí ya todo. Eso te iba a decir, chavales, yo a las nueve y media me tendré que ir pidando, ¿eh? O sea, tranquilo. Vamos en tiempo, sí, esto es... Hombre... Cuatro de mierda como Rock Waters que viene a ser un juego de estrategia con combates por turnos perspectiva isométrica. Es decir, el asco, el asco total y absoluto. Pero, ¿cómo dices? Combate por turnos perspectiva isométrica, qué asco ni qué asco, esto es una maravilla. Se puede girar ahí así con teselas y tal y no sé. Esto es lo que me gusta a mí, esto es una maravilla. Y piratas de por medio, esto me parece una cosa. Maravilla, tío. Eso está muy bien. Piratas, o sea, yo lo veo maravilloso, tío. Yo creo que la administración podría ser mucho peor, ¿eh? Yo prefiero piratas a... Yo qué sé, tío, a romanos o a... Mierdas clásicas. Iba a decir a Shadow Runners, no, pero no, porque... Pues sí, esperamos. Y estas cosas no sé por qué las sacan, no digo, yo no sé... Bueno, me parece guay. Hay muchas cosas, hay cosas mucho peores. A mí es que ya sabes que la estrategia por turnos me flipa esta mierda. A mí esta parece una cosa, tío. Tienes todo ahí, en barcos, quiero decir que pues no sé, yo he visto el vídeo y eso ha parecido un barco, pero a lo mejor luego te vas a tierra. No le importa ni a ti ni al que lo está desarrollando. A mí esta mierda me flipa, tío. A mí esto me mola. En fin. Ojo, cuidado, al siguiente, porque no tengo muy claro exactamente qué es. Valley Picks, Picos Bayunos, que yo no sé ni qué diablos es esto. Yo creo que es un juego como de exploración indie raro, pero es que no no lo tengo nada claro porque se maneja como un personaje con unas manos o con las que no sé lo que es. O sea, negras ahí que se va a eso. Va como trepando, va haciendo cositas raras, pero no. Como un simulador de Pingu y vas ahí con las manos así. No sé, es una cosa muy rara, pero luego hace como a la delta o hace cosas raras. Es que no sé muy bien lo que es. Lo que sí que sé es que la estética me da asco, mucho asco. Y luego cómo se va creando todo y tal es peor todavía. Pero entonces no sé. Luego están aquí los personajesuelos, las ranitas, los galletiles y ese tipo de cosas. O sea, a mí me parece la mugre, la mugre total, pero no sé lo que es. ¿Alguna pista de lo que es? Don Akal. Ojo, la verdad que no, pero estoy un poco contigo, tío. Ya sabes que a mí tampoco me gusta no me gusta ser muy respetuoso, pero me está costando contenerme en este caso porque es verdad que es que es bastante bueno, yo que sé, tío, no sé. Regular, ¿no? Es lo que hablábamos antes con la de el rey nati. Si en un puto vídeo no es que puede convencernos ya no de qué juego muele o no, sino de qué cojones es, pues, pues bueno, yo que sé. No sé. ¿Qué te parece el azarín? A mí me tiene un poco hipnotizado, ¿eh? Pues el azarín está hoy, está en plan galleta. ¿Qué pasa? ¿Que te estás ahí asumiendo su papel o cómo va? No, a ver, es el típico juego que me mola. El típico juego de mierda, de mierda. No, pero me mola, hostia, me mola, tiene cosas guays, tío. No, las caras de los personajes no son guays, pero, pero me, como toca el piano, hostia, tasca, tasca, tasca. A mí me, a mí me, bueno, cuidado, a mí me ha entrado por el ojo, tío. Madre mía, ojo, cuidado, que este va, este va para, para el acal, que yo sé que a ti también te mola el tema, el tema miedo, como hollow body, que al principio es miedo, al principio es futurista y tal, pero luego es, es miedo old school, por así decirlo. Este yo creo que te molará. A ver, espérate que está, está saliendo esto. Que en este caso yo sí que lo tengo claro, esa aventura, tipo, no sé si se ha elegido por decir palabra mayores, pero ese palo, a car, que te parece, 3D, poco cutrillo, lógicamente, que a ti yo sé que eso te mola más todavía, entonces, ahí lo tienes, pero eso es el principio, luego ya vienen las, eso, las cositas. que bien hecho, hostias, igual como, como lo que se ha hecho de Blackboard. Ah, sí, lo vi el otro día. Este le mola la cal, este estás a full con esto, ¿no? Estoy incompletamente, tío, mira, una linterna, oscuridad y bichos raros, en plan antropomórficos, tío, sí, sí, yo esto lo compro, ojos cerrados. Y la Q3, eso que no sé, eso también es fundamental. Usted también es ayuda. Y esto sale, solo PC o también consola. Yo lo he visto solo en Steam, pero vete tú a saber, esto lo mueve, no sé cómo decirlo, una Gamecube, a medio potencia, o sea, con medio potencia, lo mueve de sobre. Vaya basura, tío. ¿Cómo se llamaba aquel de Gamecube? Al eternal darkness, más quisiera. Más quisiera. Más quisiera esta pedazo de mierda, tío, no me jodas. Además, por lo que veo, tiene el típico puzzle que nunca puede faltar en un Silver Horror, que es el de restaurar la corriente eléctrica, que está en todo. por supuesto. Y el ítem que no puede faltar más allá de la linterna, que es el encendedor. A poder ser cipo, que no los veo nunca, jamás veo a nadie encender con un cipo, pero en los juegos es importante que sea un cipoteit. Así que nada. ¿Un cipoteit? Siguiente. Mi hermano tiene un cipo. La única persona que conozco que se entiende los cigarros negros. En los buenos tiempos nos dieron merchandising de juegos, no sé si del mafia o de alguna racha. Es que en aquel entonces, no sé si os acordáis, era por racha. O sea, cuando se ponía algo de moda era y todo tal. Se ponía todo tal, camisetas, todo tal. Era un poquito... Si os acordáis del mechero aquel de Xbox, de la primera Xbox, que era de estos de llamarada loca, que parecía una cocina de gas, pero que tenía un LED verde dentro, entonces la llama que salía era de color verde. ¿No se acordáis de eso? No. Yo lo tengo ahí guardado. O sea, si supiera exactamente... Está en un cajón ahí, pero no sé exactamente dónde, pero el próximo día lo saco para prender fuego a la PlayStation 5 Pro, tío. Con un mechero de Xbox, tío. Joder. En fin, y bueno, para terminar, ojo, cuidado. Madre mía. Vamos con Luma Island. Luma Island. Luma Island, que es la mugre que estáis viendo aquí, en lo que en una islita muy cuqui tienes que dedicarte pues a lo que todos nos gusta, pillar materias, a plantar lechugas y ese tipo de cosas que a todos nos apasiona. ¿Qué os parece esto? Don Akal. Esta la pensamos, estos juegos, tío. A ver, no... Si me llega un momento en que, joder, tío, hay un montón, ¿no? Quiero decir, esto no... sigue siendo rentable. ¿Hay mercado para esto? Es la pregunta. Lo estoy pensando porque luego van a ir, joder, pues también sí que siempre sacan juegos de coches, siempre sacan juegos de lucha, pero, hostia, cultivar, tío, y recoger mierdas y tal, yo de verdad, o sea, me parece la polla que no sé, no sé cuál será el top del género, pero, pero coger el top y los tres de abajo y ya, no te falta sacar más, tío, no sé, yo no sé. Es que después de StarDew Valley... Es que después de StarDew Valley, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo odio estos juegos con toda mi alma. O sea, en su día los Harvest Moon y todavía, bueno, había uno, bueno, pero luego ya como que no. En fin, que vamos con el tema, con el tema topil, ¿no? Cuando me vas a dejar, me vas a dejar de decir que me cago en este puto género y no quiero volver a ver un puto juego como este o qué pasa? No, porque para qué, si ya nos conocemos todos los Harvest. Básicamente, ¿no? Me da un asco que flipas, tío. Yo es que, en fin, géneros enteros que eso para un topo estaría bien, géneros enteros que deseamos que desaparezcan. Pero bueno, a ver, top joyas ocultas de Game Boy, que ha hecho avanzadilla nuestro querido Cazapastor y va a empezar, lógicamente, a Cal, por si luego se tiene que pirar, hacer un pireit. A ver, sorpréndenos. Que te pincho los vidrios. Pues yo estaba contando y he puesto nueve, tío. No he puesto diez, pero bueno. Yo he quitado alguno porque me lo he avisado. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? No, yo no veo una mierda, tío. Bapsi 2, ahí vamos. No lo he jugado, pero solo por joder a Sergio le voy a meter. Bapsi 2. He estado jugando un rato ahora mientras hablabais y me parece una joya. Es una joya. O sea, un plataformas muy bien, tío, con las animaciones de la hostia. Impecable, ¿no? Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, tío. Pómenlo ahí. Mira cómo se mueve, tío, parece Super Nintendo, no me jodas, tío. Parece Super Nintendo. Es asquerosa, a mí le tengo una manía al personaje. Parece que estás Super Nintendo en las animaciones, tío. Es un espectáculo esto, tío. Es un espectáculo, madre mía. Hombre, mejor que la versión original es, también te digo, más que nada porque ves algo, o sea, es medianamente... Bueno, ves algo, ha saltado ahí, salto de fe. Ya, pero por lo menos es más pequeño, o sea, la proporción que había era ridícula, es una... Qué asco de juego, qué asco de SAI, qué asco de personaje y de todo. De compañía, qué historia de Akoleid. Caballitos de mar gigantes, parece. Pero con patas, así como antropomórficos. Eso es raro. Vaya joya, qué joya, Akal. Sí, tío, y además, estoy viendo que puedes elegir, al empezar el nivel, puedes elegir entre 3 mundos, así que me parece muy... Yo, en cuanto esta noche, en cuanto después de cenar, me voy a poner a jugar. Ya, para el próximo juego en que me invitéis, va a ser uno de mis juegos a los que he jugado. Té tiche. Os daré buena brasa con él. Tres inmundos, tío, es algo que puedes jugar con esto. Qué cariño, horror. Muy bien, muy rico, arranca bien. Buena joya. Número 2, perdón, Número 9, perdón, estoy gilipo, me vas a por abajo. Número 2. Número 9. Y me voy. Yo tengo prisa. Bueno, a ver, yo, hay juegos, tío, que siempre, el concepto de joya culta, Sergio, es muy relativo, porque yo estoy un poco con Alberto, o sea, el tema del... Ya estamos para hate. Yo no lo he metido porque sabía que a ti te iba a salir a la cabeza, pero efectivamente, a ti. En mis tiempos, nadie jugaba a eso, entonces, pues, podría ser una joya culta perfectamente. Entonces, yo he metido juegos que en mi entorno no estaban y a lo mejor tú dices, pues, vaya joya culta. Como por ejemplo, RC Pro Amp, ¿no? Venga, vamos con RC Pro Amp. No, pero si he metido, si he metido juegos de franquicias más o menos conocidas que, pues, que su versión de Game Boy no era lo más popular. Bueno, empezamos. Eso me vale. Tiny Toon Adventures 2, Montana's Movie Mario. Tiene con los animaditos, tío, y los dibujos animados. Tío, madre. Los titán volando. La Konami buena, tío, la Konami que todos queremos, echamos de menos. Pero no con precisamente con esto. Sí, tío, porque todo el mundo estaba pensando Super Nintendo y este juego muy bonito, tío. A ver, es un plataforma muy sencille, pero muy bonito, tío. A mí me parece un juego muy divertido de jugar, tío. Y con el tema este de las películas cambias en cada escenario de mundo temático y eso en plataformas es fundamental, lo de que tengas mundos muy radicales, o sea, que cambie prácticamente cada mundo. Tienes ahí tu mundo futurista, tu mundo terrorífico, no sé, tío. A mí me gusta mucho. A ver, Akar, me estás vendiendo la moto simplemente porque salen los personajesuelos estos o a ti ya te mola, ya está. No le des más vueltas, te mola, ya está. Hostia, super plataformas, tío, no es como la bestia super entero, este plataformas está bien, tío, está bonito, bien animado, está bien, no sé. La bella y la bestia es una putísima mierda, los Tiny Toons ganan a bella y bestia. Hombre, no se ha jodido, pero este juego está bien, pero vamos que Konami hacía cosas mejores, aunque no lo creáis, a lo mejor os cuesta tanto. Ya, pero hablamos de joyas ocultas, te ha dado la vuelta ahí el boomerán, tío. Oculta, oculta. A ver, siguiente. Es que todo lo demás de Konami era conocido. Ya. Menos el, el, la mierda, el ninja, no sé qué, que lo he estado mirando antes, tío, uno de un ninja que tiene que parar la contaminación en el mundo es una puta mierda. Qué puta mierda es esta, tío, eso me interesa, A ver, don Akal, que le estamos ahí interrumpiendo. Skate or die, bath and wrath. Adiós. Ah, es que a ti eso te mola. Segundo. Sí, a ver, el primero era un poco rollo half pipe, tal, no sé qué, a mí este me moló porque tenía, bueno, tenía varias perspectivas, sobre todo la lateral, me parecía que era un juego muy, muy divertido, no sé si podéis pinchar, ahí está, ¿ves? tienes que son a Konami también, ¿no? Konami, tío, no dejamos Konami, es un juego divertidente, tío, y a ver, no es tampoco la superpolla, pero esa perspectiva a mí me parece que es jugada divertida. luego hay otra que es como vertical. Es el precursor del juego aquí, el de patinar como era, tío. ¿Olioli? Sí. Bueno, puede ser, el precursor total, ¿eh? Bueno, aquí no sé, aquí no hay tanto, o sea, aquí no se me hace truco, más ya esquivar peña y tal, pero. Esta era más juego de plataformas que de skate, con lo cual viene. Efectivamente, claro. esta perspectiva a la que mola, luego había otra que era como, como vertical, que se veía desde arriba, que era un poco más, más talera. A ver, voy a, a ver si lo encuentro. Ahí lo llevas. Tiki, tiki, eso es un poco, ñe, oye, pero me molaba mucho, que se ve ahí el, el, la contaminación, o la, o la ola, o no sé lo que, qué coño es eso, que te ataca. Pero se controlaba, se controlaba esta parte como el culo, al menos. Sí, tiene pinta, tiene pinta de tener una inercia, una resistencia ahí al, al, al mando brutal. Pero yo he hecho de menos estos juegos ahora, o sea, es que estos juegos ya no sé, ya no, ni los indies, es que no sé, no. Es que, vos ahora no los va a jugar nadie, Sergio, que me estás contando, que vas a echar de menos. Pero que acaba de ver el, el Loomis Island, ese como coño se llama, ahora tío, eso que lo juegas, pásalo, pues ya que estamos. Eso es la misma mierda, pero nadie lo he echado de menos, es la diferencia. Si me está diciendo a mi primo Jaime, que es la playa, lo he supuesto, pero yo qué sé, tío, es que con esto nunca se sabe. Mira, una rata, que tiene el mismo tamaño que el personaje. La tabla, sí, sí, joder, no, la tabla es pequeña, comparada con la rata. Hostia, bueno. Muy bien, Akal, más cositas. Vale, este es un poco, quizás un poco rebusquete, porque lo pillé de casualidad, es un juego de MSX que salió en Game Boy, creo que solo en Japón, es un puldecillo, cuyo título le va a dar facilidades a Lázaro para hacer un chiste, se llama Pitan, Petan, prefiero que lo veamos, y ahora la comento. Vamos a ver, Petan. Ni me suena, así que muy bien. ¿Qué pinta tiene esto de Caneco? A ver, es un juego... Caneco muy bien también. Sí, Caneco ultra bien, como siempre. Es un puldecillo. Es un puldecillo en el que la gallina de arriba tiene que salvar a los pollos de abajo lanzando huevos para que suba la... Y luego hay un lobo que sale por los lados, ahí está el lobo, que le puedes tirar huevos y noquearle... Hostia, sí, sí, es un pachinko... Es muy tontorrón, tío, pero de verdad que, hostia, estuve dos noches enganchado como un gilipollas a esto, tío. Tiene su cosita, eh. Parece, o sea, es un poco mierda, pero mierda bien. A ver, gráficamente un poco mierda, porque efectivamente tiene... Sí, hombre, pero el desarrollo ahí del juego tiene su cosa, es muy divertido y ya os digo que tienes, no sé si tienes, bueno, según el nivel de dificultad tienes 30 huevos, o sea que no tienes tampoco proyectiles infinitos, tienes que, hay un montón en el que tienes que, tampoco puedes ir a tirar a lo tonto porque, porque bueno, si te quedas sin huevos, pues ya no puedes hacerle subir y está divertido, tío, está... Tengo que decir que el juego es la polla, básicamente. Madre mía, tío, se veía venir... Ha tardado, también te digo, joder, a ver, más cositas, muy bien. Está bien esto, muy original. Yo no lo conocía, tú Lazarín, nada, ¿no? No, ¿qué va, qué va? El siguiente ya lo hemos comentado, es Jurassic World 2, así que nada, yo solamente voy a añadir que, que bueno, que es un juego que se deja de zarandajas aventureras y va a lo, va a lo, pues es prácticamente un run and gun, pegamos tiros a triceratops y corriendo y eso, y damos tiros a dinosaurios, esto que es una cosa que mola, mucho, no sé si en el top de juegos de dinosaurios que hicimos hace unos meses, sí, tío, los dinosaurios, o sea, ninjas y dinosaurios son enemigos que siempre, nunca fallan, tío, el loco, el ninja es, tío, que tenías que enfrentarse a un dinosaurio, ¿no? Un tirón, efectivamente, sí, señor, es decir, ninjas y dinosaurios, todo junto, tío, ninjas siempre bien, y los dragones también, muy bien, acá, dragón ninja, tío, el quinto no te va a gustar, no, sí, los ninjas sí salen, el quinto es el que no te va a gustar, porque es otro personaje que, vas a decir, es un personaje juego, tal, no sé qué, pero es un, es tío, es, saludo a la distancia, es lo más parecido a jugar a un Sonic, tío, en Game Boy, Spidio González, wow, me da un asco el personaje en sí, que no te puedes ni imaginar, eso tío, es un espectáculo, nadie, o sea, ningún otro personaje es más apropiado que Spidio González, para correr en plan Sonic, tienes hasta putos loopings en plan random en los escenarios para darle, no coges en ellos, pero sí una especie de tortas de queso, o queso, lo que sea, a ver, son, no sé lo que será, sí, la verdad, y bueno, los escenarios, tío, tienen sus, sus intríngulos, sus caminillos así alternativos y tal, y no sé, a mí es un plataformas también que me parece, a ver, evidentemente no es Sonic, obviamente, pero, pero bueno, tío, tiene un airecillo, tiene un airecillo, tiene muchas cosas de Sonic, es una puta copia burda, y así, mira el loop, mira el loop, mira el loop, atentos, es clavado, pero, pues eso es, pues tío, espabilados, ¿es de Sunsoft? creo que es, no sé, no recuerdo, sí, creo que sí, yo creo que tenía la licencia, sí, de toda esta purria de personajes, juegos, es lamentable, macho, no sé quién estás jugando, pero su puta madre, siempre estoy con jugones, pero este es malo de cojones, sí, sí, a ver si es el looping, tío, que no es tan difícil, hay que verlo ahí, uff, es que aunque sea corriente, no puede pasar, no va a tener el velocidad, casi, qué maravilla, otro, venga, ooooh, además, super random, porque no aportan nada, los loopings ahí, porque corre señalando hacia adelante, así como, me pregunto, como corre en los dibujos, tío, yo que sé, tío, no sé, Sergio, no, mira, 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 porque corre señalando, con el dedo hacia adelante, bueno, da igual, vaya, como así, como con las manos hacia adelante, es un peta más divertido, tío, yo, 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 en su día, me la acabé, y el doy fe, se aseguro, tú, todo lo que sea, vamos, personajillos, y dibujitos, y tal, saco ahí a muerte, otro puzlecillo, un poco en la línea del pitán, que este te gustará más, Sergio, porque en vez de pollos, y gallinas, y luego, tiene gatos, bien, muy bien, cat trap, cat trap, muy bien, te lo suena, guapo, pues igual, es otro, también contiene animalitos, de protagonistas, en este caso, un gato o una gata, lo que quieras elegir, y bueno, pues el tema está en, son pequeñas pantallas, en las que, bueno, pues tienes que, tienes que, terminar golpeando a, a los enemigos, moviendo los bloquecidos, y bueno, a ver, esta es la primera, evidentemente esto está tirado, pero, pero bueno, son 100 pantallas, 100 niveles, y la cosa se va complicando, y hostia, este juego es muy bueno, este tipo de juegos me encanta, a mí este tipo de juegos, en Game Boy, sí que me molan mucho también, es verdad, había, había unos cuantos, había unos cuantos, es que era lo, esta consola estaba, básicamente para ese tipo de juegos, cuando mejor lucía, y a mí este juego, tío, no me frustra, como por ejemplo, otros que, de ese estilo, como por ejemplo, el Google Ghost, este sí que, me encanta, pero este en cambio, tío, porque además este, puedes, si te equivocas, puedes rebobinar, que eso también está, está guay, o sea que no, que no es un juego que nunca frustra, vaya. No, este juego es súper recomendable, a él me mola mucho, bastante conocido, hablando de todo un poco, pero me parece bien, con el criterio que estamos siguiendo, pues ya, de todo lo que no sea, Maricelda, ok, así que, así que nada, más cosita, con la cara. Bueno, pues nada, yo que sé, yo lo conocí muy tarde, es un poco joya oculta, esto sí es, vamos, yo te voy a decir, esa muerte ahí, de que sí, lazarin, a ver, ¿cuál toca ya? Ojo, te queda poco, ¿no? Cuatro, no, tres, 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 cuatro, 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 otro plataformas, tío, con un personaje que me flipa, Popeye 2, joder, vamos ahí, es que no falta uno, no falta ni uno, tío, este juego es buenísimo, o sea, vas comiendo, vas comiendo, espinacas, se te va creciendo el brazo, que al final tienes un brazo como mi cabeza de grande, y pues en el último, en el último movimiento puedes, o sea, en el último, como tienes toda la barra rellena de espinacas, puedes hasta lanzar espinacas, es un espectáculo este juego, vale un montón, es un espectáculo más buenísimo, me da igual lo que digas, ¿eh? Me encantaba la Game & Watch, estoy enamorado, la panorama, claro, y eso que el personaje me da, me da un poco de asco, he de confesar, pero bueno. Está guapo, ¿eh? Sí, sí, me suena, me suena, ahora ya empiezo a recordarlo un poco, o sea, no sé con qué emulador está jugando el pavo, pero mola bastante, ¿eh? La representación de la Game Boy, bastante fidedigna, con su LCD ahí, que deja un poquito de rastro y tal. A mí lo de rastro se lo podrían quitar, también te digo, ¿eh? Bueno, ya, pero el ghosting no me... Tiene su cosita, hombre, porque esto es claro que es un emulador, pero parece una Game Boy de verdad. Sí, sí. En fin. A ver, más cositas, ¿qué personaje nos queda, Nakal? Top 3. A ver, ya empezamos con los celdas, Sergio, celdas, formar y tal. Bien. Son juegos, tío, que, bueno, tú dirás, ¿los conocidos? Sí, son conocidos, pero, bueno, yo no creo que sean juegos que salgan, que tú dices, dime 15 juegos de Game Boy y digas estos, tío. O sea, y desde luego yo, de pequeño, vamos, o sea, los he descubierto mucho después. A ver. ¿Juegos como? Como por ejemplo, a ver, este juego es muy conocido, sobre todo en recreativas, estamos harto de verlo, pero la versión de Game Boy, tío, que no es exactamente igual a la recreativa, yo la jugué tardísimo y me pareció un juego muy recomendable que es el Tumble Pop, en su versión Game Boy, que no es exactamente igual a la recreativa. Me lo medio compro. Porque, pues eso, tiene su, puedes elegir el nivel en plan Super Mario, tienes también, puedes comprar Power Apps, no es como la recreativa, y sobre todo, no son pantallas estéticas, sino que tiene como una especie de mini scroll acelerado, que alargan un poco la pantalla y lo hacen diferente. No sé, yo creo que no, es un giro. El personaje es realmente asqueroso, ¿eh? Bueno, a ver, coño, vamos a ver, que entre en un puto mundo. Ahí está, ahí está. Estuve jugando hace relativamente poco, de hecho. Muy rico esto, hombre. Sí, sí, a mí este juego me gusta mucho. Ahí estamos. Muy recomendable para los que no lo conozcan, y además esta versión está bastante bien, Sí, sí, por eso que, bueno, me alegro de que no le llames Zelda. No, no, es que claro, no sé, con el, con el prólogo que habías soltado ahí y tal, digo, hostia, a ver si tú sabes lo que mete este, ¿sabes? Pero, pero bueno, bien, bien, más cosas. Me esperaba, pero a pedazos ir de este, digo, lo mismo mete pan o algo así. No, no, no. El segundo también es otro juego que, bueno, que todo el mundo tiene en la cabeza de recreativas, y incluso también a lo mejor su versión de NES, pero es menos obvio, yo creo que en Game Boy, que es el Hamelin Harry, ¿vale? o agarrar. El, bueno, el que se ve aquí, el Ghost Building Company, es cojonudísimo, porque, bueno, pues en vez de, en vez de golpear con nuestro martillo a, a alienados trabajadores o a capitalistas constructores sin escrúpulos, le vamos a hacer es Ultratumba. Necesitamos a Hamelin Harry en este país, ¿eh? Me parece la polla, tío. Y luego hay otro que no se ve aquí, que es, no sé cómo se llama, bueno, el tengo aquí apuntado en japonés, el robot Teikoku no Jabou, que es como una especie de nave espacial, que a mí me gusta menos, a mí es que se me hace me gusta mucho. Es que este es muy bueno, y el otro es la hostia. Y la experiencia es la polla, a mí me parece de los top de la consola, o sea, es buenísimo tanto el sprite, el protagonista, los enemigos, los fondos curradísimos. Los fondos son la hostia. Y ya te digo, y este es muy divertido, a mí el del espacio me gusta menos, pero este me parece súper divertido, tío. Este juego es buenísimo, sí. Muy bien, y este, qué maravilla. O sea, este entra, ¿ves? Si yo te digo las cosas, o sea, este bastante tal. Let's get dizzy. Le conocemos y tal, pero entiendo que haya mucha gente que no. Ok. Número uno. Número uno, pues este es un poco de la, yo creo que está en la misma línea de, lo conocemos, pero no creo que no todo el mundo. Y también cuenta con una versión de recreativa, que en mi caso yo tampoco, tampoco cate mucho, pero la versión de Game Boy, tío, me parece hasta, hasta mejor, el diseño de niveles. Es el Avenging Spirit, de nuestros amigos de Yaleco. Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Y te digo que a mí me gusta más la versión de Game Boy, que la de recreativa, tío. O sea, estuve jugando los dos en el Amberdick no hace mucho, y el diseño de niveles, me quedo con el de la Game Boy, tío. Bueno, es un juego que, controlas a una especie de espíritu vengador, como su propio nombre indica. Puedes poseer absolutamente a todos los enemigos, enemigos loquísimos, como señores que corren mucho, dragones, ninjas, gángster, o sea, el repertorio es loquísimo, y está todo mezclado a la vez. Y bueno, cuando te matan, pues sale el fantasmita, y tienes la barra de abajo, que tienes que poseer a otro antes de que... Tiene un jefe coñazo. Sí, además este jefe es muy fácil. Los jefes yo creo que son muy fáciles en Game Boy, al menos, pero no sé, tío. Luego además... Como salta con una piernecilla así recta, ¿eh? Te pon... Y ahí tenemos al fantasmita, y... Tiki-tiki. Pilla el robot, tiki-tiki-tiki, y entonces ahora eres el robot, y tienes sus armas y sus poderes. Mola mucho porque el diseño de niveles, o sea, tiene que ser... O sea, es que está muy bien pensado el juego de este, pero claro, en función del personaje que elijas, o sea, si es muy lento o si salta como el culo, pues salta como el culo. Entonces claro, tenías que hacer un diseño de niveles relativamente cómodo, por así decirlo, para que lo pudieras superar, y no te quedaras atrapado. Como cualquiera de los personajes que tenías en ese nivel, ¿no? Es el rollo. Este juego es buenísimo. Mira, ha pillado una llave, si no recuerdo mal, este juego, para sacar el final nuevo, un bueno, tenías que encontrar tres llaves, para sacar el final bueno. Ni idea, hasta ahí no llego, no lo sé, no tengo ni idea. Tenemos ahí una de tres, ¿no? En la pantalla. Sí. Buenísimo. Muy bien, Donatán. A mí el rollo este de poseer a los personajes nunca me... Pero en este caso es distinto. Es que está bien. Yo estoy contigo, ¿eh? Lazarina, a mí nunca me ha hecho ninguna gracia, pero en este caso es que está muy bien porque es distinto. O sea, no sé. Tienes el avance. ¿Tú crees que está mejor hecho que Watch Dogs Legend? ¿Vaya opción se pegaron ahí? Vaya asco de juego, tío. Qué horror. Madre mía. Muy bien, ¿eh? El mejor juego de mundo abierto y hacer... A pesar de tus dibujitos y esas cosas que tanto te molan y tal, bastante bien, ¿eh? Solo he metido tres dibujitos, creo. Me esperaba un 50%. Lo sé, lo sé, lo sé. Tú eres el rey de la ponzoñe de dibujil. Dibujil. Así de anime poco. Todo dibujito y anime poco. Había algunas mierdas. Mira, he descubierto algunas cosas que igual... ¿Cómo se llama? Yaiba este, del niño este que tiene así el pelo... Que no sé cómo es. Se llama, joder. Yaiba, no sé qué. Bueno, eso estaba también bien. Lo que pasa es que no... Yo... Como son mundos que no entiendo, que no me asudan, pues no lo metido porque no... No hay igual. Bien, hombre, bien. A ver, mi turno. Porque tengo que mirar el tema... Tema vidil. El azarín. Voy a ver si me apaño porque ya sabes que con estas cosas me desconcentro un montón. Pero bueno, al fin. Vamos a empezar con... Yo también he intentado meter juegos... Pues eso. Lo que es bastante estándar. No ultra rebuscados porque tampoco se trata de ir meterte en juegos japoneses ahí y tal y que no me puede ni jugar. Pero... Quitando el primero que es el Solar Striker. Así que voy a meter ahora mismo. Que ese es el más... Yo creo que más conocido. Pero por reivindicarlo un poco porque no lo conoce... demasiada gente. Eso que fue también de los primeros. Y me parece que es un juegazo... Shooter. Teniendo en cuenta cuándo salió. Que él esté... Pues... Esté del primer ciclo de vida de la consola y se jode macho. Se mueve bastante bien. O sea, buen tamaño de personaje. Gran control. No innova en nada. Pero todo lo que hace lo hace bien. Evidentemente, años luz de los mejores de su género. Pero bastante bueno. Ya te digo, este es el más... El más estándar. Más cositas. Ojo, cuidado. Lazarín. He metido, yo creo, bastantes juegos que a ti te molan. Como por ejemplo, este que vamos a meter ahora mismo, que es el... A ver, se llama Neketsu Beach Volley Dayo Kunio Kahn. Es decir, el juego de Beach Volley de nuestro querido Kunio. Eso es una mediodía. Este juego es buenísimo. pero buenísimo. Además es que, o sea, esto hicieron el Beach Volley y este... No sé cómo se llamaba, que lo hicieron los de Tecnos. Sí, sí, este de Tecnos. Sí, sí, todo esto de Tecnos. Lo que quiero decir que sacaron una recreativa un poco más seria que no eran... Bueno, que no eran Kunio pero eran iguales realmente los personajes y esto lo sacaron después yo creo... Es que esto es muy divertido. Este juego es buenísimo y lo dice alguien que a mí el Volley me da. O sea, mira que... Los juegos de Volley son muy divertidos. Son muy agradecidos y además se mola porque tiene especiales. Estos, como estáis viendo, no sé si son estos en concreto, sí, en lugar de jugar con las manos, juegan con las piernas y tal. Ese juego es buenísimo. Es bueno de solemnidad. Como casi todo lo que hacía Tecnos en aquella época. También hay que decirlo. Sí, sí. A mí este juego muy bien. Siguiente. A ver, el siguiente es el nombre más conocido. Yo creo, no, es claramente más conocido, pero yo creo que en Game Boy se le conoce poco y a mí me parece que es muy bueno. Que es el Lamborghini American Challenge, que es lo más parecido entre comillas que había a OutRun con temas de Chase HQ. ¿Por qué? Pues porque al principio de empezar, antes de empezar, directamente apostabas, a ver si ganabas, no ganabas y cuánto, si te apostabas y luego, según qué, no sé muy bien cómo, o sea, por qué aparecían tal, pero si ibas, lógicamente, a toda hostia e infringías el límite máximo de velocidad, aparecía la poli y te perseguía la poli. Pero se convertía un poco en Chase HQ y tal. A mí me parecía, a mí me dijo esto, me parece que es divertidísimo, muy bien hecho, como podéis ver, ojo, que estamos hablando de Game Boy, que el scroll va toda hostia, o sea, y el control es muy bueno, lo que pasa es que el juego este, pues eso, no le importó a nadie a pesar del reclamo del Lamborghini y tal, pero yo creo que tenía mala fama ya en general, pero vamos, a mí este juego me parece que es buenísimo, no es super, no he rebuscado en absoluto, pero yo creo que, yo creo que está bien, merece mucho la pena, eh. Es importante que el primer juego musical que metes, tío. Qué gracioso. A ver, siguiente, a ver, el siguiente es un poco, a ver, es ultra conocido, pero yo creo que la versión esta de, de, no la Game Boy, porque hacía acá un juego exclusivo para ellos, que era el, que tenéis aquí, James Bond 007, que además creo que se llamó así a secas, que el, joder, en un principio podías pensar, joder, que van a hacer Game Boy y tal y cual, pues es un juego de rol, y diría que es un juego de rol muy del gusto japonés, o sea, es muy, 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 cómo decirlo, muy Zelda, o sea, juego de rol con combates en tiempo real y ese tipo de cosas. Este juego es buenísimo. Sinceramente. No lo conocía, tío. No lo tenía en la vida. Buenísimo, buenísimo. O sea, eso al principio es un poquito el entorro y tal y cual, tienes que coger un objeto determinado en una zona determinada y hablar con un personaje determinado, cosa que a mí esas cosas me encantan, ya lo sabéis, más muchas veces los objetos están rebuscados, tienes que aquí, por ejemplo, había, creo que tenías que buscar en una cama. porque había un objeto, en una cama, si no, no podías pasar. A mí este juego me parece que es muy bueno y luego conforme vas avanzando y ya vas peleando y ese tipo de cosas, a mí me parece que es buenísimo. Eso sí, a los que les guste James Bond, yo creo que van a decir qué diablos es esto. que James Bond tiene cero, o sea, como estáis viendo, o sea, me parece como action de RPG relativamente light o ligerito, me parece que es muy bueno. muy... Y acción que es a hostias o también con pistolas y eso. Las dos cosas, pero al principio a hostias y luego pues eso, vas cogiendo las cositas y tiene, ojo, que luego vas ahí, es que no quiero reventar, pero que están ahí, ¿cómo se llama? El Q, el... El Q y M, según. Sí, sí, pues Q, vas ahí a Prima, estaba M, hablabas M, te daba la brasa de la misión y tal y cual y luego ibas a Q y te, ojo, que tenías tus gadgets y ese tipo de cosas, este juego es buenísimo. O sea, lo digo, de verdad, este juego mola mucho. Así que, muy recomendable. Más cositas, que además voy como los tiros, qué pena que no esté la Oreal, tío, estaría súper orgulloso. Ya, tío, orgullosísimo. En fin, más cositas, ojo, cuidado, otro muy del gusto, yo creo, Lazarino. ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué? Porque yo creo que le, supongo que le conocerás, pero bueno, yo lo digo. Vamos con un poquito de Pinball Revenge of the Gator. Maravilla. ¿Le conoces? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Juegazo brutal. A mí es que ya sabes que los juegos de Pinball no me molan mucho, me parece un poco aburrido si soy un poco torpe, pero cuando meten, en este caso sí, animalitos y sobre todo multiniveles, en los que puedes ir y subiendo tal igual que sí. Porque yo quiero, vamos. Porque me mola más, si no me aburro, pero en este caso los bichines bien y sobre todo el multipantalla, es decir, que cuando te caes no te caes del todo, es decir, puedes seguir jugando tal y igual, me molan. Y si hay cosas luego especiales que tienen, pues eso, como tienen los Pinball, lo que mola de los Pinball, cuando activas cosas y tal, este juego es divertidísimo, o sea, este juego es buenísimo. ¿Qué te parece la salida? Bien, ¿no? Muy bueno. ¿Le tenia? ¿Le tenia? ¿Le tenia? No, 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 no. Bien, hombre, bien. Joder, te estoy haciendo fenomenal. Ojo, cuidado. Se anima el cerejo. Eso lo dice todo. Sí, sí, sí. Esto, este, a ver, este le reconozco que le he metido por mi querido Akal, que en un principio puede ser un poco controvertido porque puede dar la sensación de que es una puta basura. Pero, es una basura muy divertida como es Swamp Thing. Ah, pero no, sí, sí, señor. Me se muere un montón. Sí, sí, sí. O sea, que sí. Lo sabía. Esto es una puria importante. Uf, madre mía, pero qué coño es eso. Este es el tipo de juego malo que es tan malo que es muy bueno. Te lo digo de verdad. Sí, sí, bueno. Sí, tiene que ser buenísimo, buenísimo. Está muy bueno, por la coña. Al principio dices, joder, esto es muy malo, pero luego cuando, o sea, lo de los saltos, tío, nos hace gracia que parece que va a hacer caca. conforme las cosas van a cargar. Y así como, cargar. Y luego el teletransporte ese, qué cojones es esta mierda, tío. Ay, ¿qué te parece? Pues una puta mierda. Una cosa realmente despreciable, tío. Madre mía. Qué horror. Entiendo que así de primeras puede aparecer que no tiene gracia, pero como a Carl lo sabe apreciar, ¿a que sí, a Carl? A ver, a mí me hace gracia. No le conseguiría joya oculta, pero sí, está en mi ratio de juego que a mí me interesa. Sí, sí, sí. Correcto, ya te digo. Esto lo he metido específico por ti, que lo sepas, ¿eh? Es horroroso. Qué va, tío, este es la polla. Luego, a ver, este mola mucho. Luego, a ver, ojo, cuidado. Vamos con un poquito de Polarium, que es un juego de Game Boy que llegó un poco tarde, que yo estoy seguro que le van a sacar en Game Boy, pero al final, que yo creo que con bastante criterio por el tema del control, que era mucho más fácil con algo de DS. Correcto, pero es un juego de Game Boy. Es un juego de Game Boy. Ah, es un juego de Game Boy. Es un juego de Game Boy. ¿Por qué? Porque era en blanco y negro, era bicolor. La gracia que tenía era esa. Pero no es este Game Boy. No se podía, o sea, en Game Boy se podía haber hecho, pero era mal. O sea, no existe Game Boy y aparte que es como un... Vale, vale, lo puedo entender. Eso es. Tenías que cambiar las teselas, ya te digo, de ahí el nombre Polarium. Tenías que cambiarlas entre negras y blancas, es decir, un juego de Game Boy. Un juego de Game Boy que estaba mejor hecho en este caso. No, no era un juego de Game Boy. Un juego de Game Boy que no es de Game Boy, pero muy... Bueno, pero por poco, o sea... Por poco. Nada, por tres generaciones, prácticamente, estaba Game Boy. Game Boy Color. No, no, pero la historia... Game Boy Advance y Game Boy, o sea, Nintendo DS. Claro. Solo había cuatro generaciones entre la otra. Pero sacaron DS por el control, porque si no, esto sin la pantalla táctil se jugaría muy mal en Game Boy. Entonces, dejaron el concepto para DS, pero es un juego de Game Boy. Yo lo recomiendo encarecidamente. Este juego mola mucho. Contaba a ti, Yoshi Giro Sudo, ¿no? Que es el programador. Este juego mola mucho. Yo tuve un pique con la mierda. Has visto juegos que me encantan. Sí, mola mucho, pero no es de Game Boy. Efectivamente. Es una trampa como un piano. Cero de dos. Aquí en los jueces sacamos el cartel ahí de... Ojo, cuidado. Carjeta roja. Lazarín. Voy como las motos. Este te va a encantar. Este te va a encantar. Vamos allá con StanRaceFX, que es una demo que salió para Game Boy. Una demo que salió que realmente tampoco existe, ¿no? O sea, esto no es alguien... Sí, sí. Es una demo. Es una demo. Concept on Program by Elmar Krieger, que es un señor que ha puesto a... que huele a espomanga y estaba en su casa y hizo esto por sus santos huevos. O sea, esto no existe. Tienes que ver esto. Es comercial. No, pero puede jugar. Esto es jugable, además. Claro, puede jugar, pero no es un juego que haya salido jamás. Claro, Sergio, es que esto no es un juego. Hombre, salir a salir, ha salido. No ha salido. Si no te jode, claro. No, no. Lazar, tú fija, deja de protestar y tú fíjate en las imágenes. Esto es una cosa impresionante. Mira, mira, mira lo que hace la cámara ahora. Es que esto es muy loco. Y ahora le controla. O sea, eso es el tiempo real. O sea, no es una demo. Se mueve mejor que el juego de Super Nintendo. Esto es una locura. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es tremendo, ¿eh? ¿A que no le conocíais? Estoy seguro de que no le conocíais. no, porque yo solo, es un juego que existen. Qué grande, macho. Sí, siguiente. Si te ha quedado conocíais y escucha y dice, qué grande, venga. Como dicen en el chat, es una joya tan oculta que salió al mercado. Efectivamente, tan oculta que no existe. sí, salió. O sea, qué coño, que le estás jugando, cojones. Coño, que salió, pero no salió comercialmente. O sea, lo ha hecho un tío en su casa y lo ha hecho en una web. No, pero eso no es salir. O sea, no me vale. Existe y es real. Así que me vale. O sea, te crees que lo mueve, que lo mueve hardware. O sea, que no es un... Sí, pero no es un juego. No es un juego comercial. No se ha lanzado jamás. Da igual, no me vale. Yo cero otra vez. Yo creo que está bien. Siguiente, este te va a encantar. Yo creo que está bien. Este te va a encantar, mi querido Lazarin. Hijo puta. Yo espero no quitártelo, que yo espero que no. Bueno, vamos con un poquito de Netou, Samurai Spirits, Zankuro, Musouken, que para mí es el mejor juego de lucha que se hizo en Game Boy. Este juego es una cosa... Este juego es un juego buenísimo. Mira que todos estos que hizo Takara y tal, igual. Era una cosa acojonante. Pero es que este... Y por supuesto, este no llegó a... Este es un poquito más pausado, el control es un poquito más preciso y tal. Sí, y los personajes no son... O sea, están entre Pinto y Valdemoro. O sea, no son los Chibi, Chibi total, tampoco son... A ver, son Kaka Futi, como en... Sí, como en otros que sacaron, que eran como más pequeños y mucho más... Que ahora nada había. Pero a mí me parece, a los fondos, los movimientos, la caja de personajes... Se movía con la fluidez que estáis viendo. O sea, es que ese... Bueno, no sé cómo lo verán. Yo lo veo muy bien en mi pantalla. Y se ve bien, se ve bien. A mí este juego es un juegazo, es un juego real brutal. Y estuve a punto de meter algún otro que no voy a decir, pues si... Pues sacas... Por cierto, ¿este le tenías tú en tu lista? No. Tenía... Tengo otros. Otros. Guay, guay. El mismo corte. Este no. A mí este juego me encanta. Sigue siendo muy bueno. O sea, es increíble. Lo que llegaron a hacer con esta consola me parece una cosa... Si, lo de Takara... Era un... Ahora era de coña. Lo de Takara era una cosa total y absolutamente de coña. Como esto que... Vamos a ver ahora mismo. Que se llama nada más y nada menos que Wink Warriors. Que es una... Que es un shooter que, bueno, parece... Fuera de coña. Parece Mega Drive en blanco y negro o en... Adiós. Es la pantalla de Game Boy. Esto es una... Esto es Game Boy. Y moviéndolo... Moviéndolo tal cual. Esto es una cosa... Pero... Pero bestial. ¿Es otro como el Stun Raze? ¿O esto sí salió? Esto es Homebrew. Pero esto... Efectivamente. Esto lo puedo jugar. Bien. Sí, sí, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder, tío. Está a fin y al cabo. Esto hay que meterlo sí o sí. ¿Cómo no vas a meter esto en un joya oculta? Es que no existe. O sea, está en la oculta y no existe. Es que... O sea, ya el concepto de joya oculta te lo cargas. Porque hablamos de juegos que no llegaron a salir esto es oculto. Realmente es ocultísimo. Porque en su día no existía. O sea, cuando existía la Game Boy no existía este juego. Pero ahora sí. No podía jugarlo. Pero la Game Boy sigue existiendo. O sea, no sé si... Joder, claro. No, no, no. No sé. Lo de la Devote todavía. Pero está viendo los... No, no, no. Está viendo los pilares. Las columnas. Esto es una cosa... Esta es una cosa loquísima. La dicción del pilar. Wings Warriors. No lo... Para que la gente lo sepa. Wings Warriors. Hay que meterlo. Mira, 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 mira qué fondo la zarita. Mega Drive. Es que fuera de coña. Esto parece Mega Drive. Me ha clavado un poco ahí también, eh. Ya. En fin, yo esto no te los paso. No te los paso. No puede ser. ¿Y tú, Akal? Pues yo tampoco, tío. Porque, a ver... Dices que se lo mueven a Game Boy. Hay un cartucho para meterlo a Game Boy o es un emulador el que lo mueve. Es que, claro. No sé si salió en... En cartucho. Hasta ahí no llegó. Pero evidentemente si lo copias en un cartucho de estos programables podrás jugar con ellos. Correcto. Pero no tiene sentido meter en esta lista joyas ocultas un juego como este que lo habrán hecho hace tres años, a lo mejor. Bueno, si estuvieran aquí... Si estuviera aquí sobre todo Aureal en este caso estoy seguro que me daría la razón. Ya te digo yo que ni de coña. No te digo que Aureal en este caso sí. Ni de coña. Sí. En este caso sí. Sí de sí. Pero bueno. A ver, don Lazarín. Madre mía. Vaya trampas. Ha encantado el Stan Race. Lo de las perspectivas que se va mejor que el Super. Qué barbaridad, macho. Vaya basurote. Vaya la que nos has colado. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Tengo juegos de lucha aquí para aburrir. Me temo. Me parece correcto. De hecho, cuento con ello. En su momento es lo que había. Es que había mucha lucha. Así que... Que llegaba poca aquí, también te digo. Aquí llegaba la mala. Llegaba la mala. Casi siempre. Me llegaba la mejor. Que yo creo que esto es lo mejor que se hizo. Y se hizo aquí en Europa. Perdón, ni voy a decir España. En Europa. Que es la conversión de Street Fighter Alpha para Game Boy Color. He metido dos o tres de Game Boy Color. Vale. O sea, que tú sí puedes y no pasa nada. No, no. A ver, yo lo he dicho antes. Y yo meto de Game Boy todo escrupulosamente medido y ahí nos ponemos... Sí, eso es así. Nos ponemos escrupulosos ahí. Es así, es así. La verdad es que he metido dos o tres de Game Boy Color porque no se me ocurrían más de Game Boy. Así que... Esta mierda, tío, tiene un control y una solidez los sprites y unas colisiones. O sea, esto es una cosa totalmente absurdísima que lo hizo Crawfish. No sé si os acordáis. ¿Ese es de Crawfish? Un logo que era un cangrejillo. Sí, sí, sí. Pero vamos, Crawfish hacía... No sabía... O sea, el juego me acuerdo perfectamente sobre todo porque lo de las animaciones a mí me parecía una cosa... No, es que esto... A que esto sea un Game Boy Color realmente es... Pero no sabía que era de Crawfish. De hecho, Crawfish era capaz de lo mejor y de lo peor en aquel entonces. Sí, esto era Crawfish y hace poco leí un artículo al respecto del desarrollo de esto que al parecer fue un tío el que lo hizo todo y que era una puta bestia parda. O sea, que... O sea, es que esto es lo que veis. O sea, cómo se mueve y qué sólidos son los sprites, tío. Es una puta Game Boy Color. Mira los fondos. Sí, sí, sí. Esto era una puta maravilla. Y además que se veía... O sea, no tan bien pero la pantalla se veía... Yo recuerdo... Es que se veía muy bien el puto juego. Muy bien este juego. Lo que pasa es que, claro, salió... Esto del original salió en el 95 y creo que esto salió en el 99. ¿99? Creo que sí, que salió súper tarde. Entonces, claro, pasó... Pero tan tarde. Yo creo que había salido... Me suena que sí, ¿eh? Años 3 máximo, ¿eh? Vamos a mirarlo pero yo creo que sí. A ver... Uy, qué cabal. Claro, entonces pasó, claro, sin pena ni gloria porque ya estábamos a otra cosa. O sea, realmente estábamos a otra cosa. A ver... Madre mía. Titi, tititi, tititi... Creo que sí, que el rollo es que se retrasó. Déjalo, que lo miro yo, tú. Bueno, a ver si lo tengo aquí. Este es mi inicial, no sé qué. A ver, a ver si me deja verlo. A ver. Esperamos. A ver... Pipi, pipi, pipi... Nada, no... A ver... Que lo miro yo, tú, tú sigue. Espera, que lo tengo por aquí. Nada, es que me pone el 95 que es como sale la recreativa. A ver... Espérate, yo creo que está por ahí. Me suena Game Boy Color noviembre de 1999, tío. Uy, ya chaval. Noviembre, además. Es que, claro, es que salió casi en el 2000 y en el 2000 salió Game Boy Advance, ¿no? Es que era... Era complicado. Pero se nota, ¿eh? Pero bueno. O sea, es que salió... Ojo, en Game Boy Color salió en noviembre del 99 en Europa, en febrero del 2000 en Estados Unidos y en marzo de 2001 en Japón. Uy, chaval. Evidentemente, pues, no... No lo conoce nadie o no lo vio nadie, no lo jugó nadie. Se comió los mocos. Es que, fíjate, tío, es una locura. En fin. Tiene momentos que dices, no es un Game Boy Color. O sea, ¿de dónde has sacado tantos colores? Yo flipaba con las animaciones, sobre todo las animaciones, me parece una cosa de locos. Está muy guay. Y los colores planos, yo creo que eso le hacía mucho bien, pues se veían mejor. Claro. No hay dificultades. En fin. Bueno, más cosas, venga. Tiquitiquitiquiri. En el 9, este es también de Game Boy Color, mira. Esto era un gran clásico de los ordenadores de 8 bits que lo pasaron a Game Boy Color y a mí es que este juego en ordenador siempre me gustó. Esto es el International Karate 2000. Joder. Que el otro día por casa de mis padres descubrí que tengo todavía el cartuchito de Game Boy Color por ahí. Esto era... Este juego estando bien, yo creo que te gusta más de lo que realmente de la calidad que tiene. También te digo, ¿eh? Hombre, a ver, si lo vemos en el catálogo de Amstrad CPC, es de los mejores juegos de lucha que se ha hecho uno contra uno. Ojo, te lo compro, pero esta versión... Esta versión no está mal, es un poco... No, no, no está mal, pero no está bien. Que acabas de ver el Alpha, que esto... Y te jode, pero esto ya es otra cosa, es una cosa diferente. Una cosa bien hecha, muy bien hecha y esto pues está bien sin más. Tú fíjate el escenario. Madre mía, chaval. Y los personajes ahí haciendo el ridículo. Madre mía, tío. Haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo. La buena es animación en este juego. Y tiene un juego de bonus muy divertido, tío. Ya, ya, ya. No se lo vendes ni a tu primito, tío. Es así de duro el tema, ¿eh? Es una cosa complicada, ¿eh? Me tenéis... Me tenéis... Madre mía, me tenéis... En fin, venga, vamos a ver. A ver si este ya es Game Boy, tío. Tarea bien eso, ¿eh? Hay otro de Game Boy Color, ¿eh? A ver, estoy viendo. Sí, sí, queda otro todavía. Pero bueno, este lo he descubierto hoy, no sabía que existía. A ver. Es una cosa muy loca que lanzó Williams, que es básicamente el pinball de Getaway, que es un pinball de Williams real. Real. Pues es como, yo supongo que fue una prueba que hicieron en plan, vamos a sacar una versión en Game Boy del pinball real, que no está mal, pero evidentemente se parece, se parece y tiene las misiones parecidas y tal, bueno, tiene las mismas misiones, pero bueno, me parece muy loco que se lo hicieran uno, o sea, porque esto era básicamente lo que han hecho los de Pinball FX, pero en Game Boy, que esto es bastante loco. Así que, Getaway, que es un pinball bastante guapo. Mola bastante, pero ves, a mí estos juegos prefiero mil veces el de los bichines, tío. Claro, es que esto era, o sea, esto era el Pinball FX ancestral, primigenio de Game Boy, tío. Entonces, o sea, me flipa porque el pinball mola mucho, el de Getaway, y era la única versión que hicieron para consolas, o sea, no existe otro Getaway como este, que es bastante loco. que juega es súper inútil, también. Es bastante manco. Mieres que yo, eh. Claro que sí, que es bastante manco. Pero bueno, me ha llamado la atención que exista un juego que imite un pinball real en Game Boy, que hay que tenerlo bastante cuadrados para hacerlo. En fin. Más cositas. Más cositas. Esto yo creo que tampoco es que fuera muy oculto, pero como el género o al menos los juegos que contenía iban a un público ya entradito en años, pasó un poco desapercibido en una consola como Game Boy, que era para los chavalines, que son todos los Game & Watch Gallery, que, bueno, que salió en Game Boy, creo que salió uno o dos, y luego los demás en Game Boy Color, bueno, ya creo que hay hasta en, no sé qué, más consolas. Sí, pero bueno, que dependía de la región, es que, joder, dependía de la región, uno salió solo, no sé si solo en Europa y otro solo no sé qué, porque hay varios, en no sé qué consolas, es que era un poquito así batiburrillo, pero bueno, sí. Que básicamente esto es una maravilla, son recopilaciones de los Game & Watch clásicos, mira, mira, qué maravilla, qué maravilla, de los Game & Watch clásicos para jugarlos en una Game Boy, que era bastante guay. Evidentemente, cualquier chavalín veía esto y decía, pero qué puta mierda es esta, pero para gente ya como nosotros, que habíamos jugado las originales de estas. pero luego estaban las versiones, o sea, sí, había unas versiones mejoradas, es verdad. Estas estaban, no sé si, sí, eran los mismos juegos, pero con los personajes de Nintendo. Ahí lo tienes, mira, ahí tienes la versión mejorada, que era bastante guay. Sí, sí, es que la versión mejorada molaba un huevo, eh. Tenía su gracia. Sí, 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 muy bien. De hecho, hay indies que se ven peor que esto, eh. Así es, pero bastantes, además, también te digo. No, si está la versión normal, a ver si encuentro la... Mira, qué maravilla. Esto era como el Oil Panic ese, ¿no? Un poco... Sí, este era el... A mí era de los que menos me gustaba, pero vamos, a mí estos juegos, una vez que te pones, te pones a jugar y... Sí, como una perra. Correcto. En fin. Este te ha gustado también, ¿eh? Sí. Va bastante bien. Menos el de los karatekas, Pocho, que empezaba a pescar, empezó a ser tu Spiderman, pero bueno, es un poco así. Bueno, voy con otro Spiderman mío, que esté... La verdad es que no sé por qué lo he metido, porque tampoco... Ni era tan bueno, ni es tan joya, ni es tan oculto. Qué sinvergüenza. Pero me ha hecho gracia, tío, me ha hecho gracia porque siempre me cae bien este juego, que es el Elevator Action X. El original estaba en Game Boy y este es de Game Boy Color, pero es que ya solo... Este es súper oculto, ¿eh? También te digo... Hombre, a ver, el X, yo creo que... Hostia, es que esto salió en el 2000. Tú fíjate la cara que tiene la señora, ¿eh? De... Uf. Otra vez los putos ascensores. Yo he de confesar, que aquí está el Dr. Xavier, yo he de confesar que a mí esta saga, está entretenida, pero jamás he entendido por qué está... A mí me gustaba mucho, tío. A mí me gustaba, pero no me parecía una cosa... El que tengo que darle un poco de caña es el de Saturn, tío. El Elevator Action, no sé qué hostias, que tiene una pinta de puta madre y nunca lo jugué. Que la conversión de recreativa, por cierto. Esto es una maravilla, tío. A mí me gusta, pero... Toma. Un poco me parece... Esto de verdad parece que sea de lo mejor que se ha hecho en recreativas, como para aparecer en todas... Es una joya oculta. A ver... Qué sinvergüenza. ¿A Cal, que estás muy callado? A mí sí me gusta, tío, este juego. A ver, no es mi favorito, pero yo sí que le... A mí sí que me parece divertido este juego. Sí, sí. Yo sí que lo compro. No sé si como joya oculta, pero sí como joya. Ah, ya estamos. Vale, vale. Ni una cosa ni otra. Yo no compro ninguna de las dos, fíjate lo que te digo. Pero bueno, en fin. Más cosas, Lázaro. Venga, creo que había dicho que era el último... Es que era el último de Game Boy Color y era mentira, tío. O sea, que sinvergüenza, pero has metido todos de Game Boy, ¿no? No. Yo quiero decir, perdonadme, quiero decir que le pregunté a Sergio y me dijo no, no, solo Game Boy. Y he tenido que ahí pensar y pensar cabronazos. Me he puesto a hacer el top de Game Boy y cuando llevaba 5 o 6 he dicho no. No hay más. Digo, pues en vez de preguntarle, ya me tenéis muy conocido. Efectivamente. Está claro que es mejor pedir perdón que permiso. Eso es. A ver, viendo los tops que hace él, viendo los tops que hace él, no vamos a ver. Tendréis queja de este. Decimos ahí a lo que pide realmente. Tendréis queja de este. No, no. Todo de Game Boy. Precioso, precioso ha sido. Ha sido una maravilla. A ver, venga. Este es el número 5 ya. Venga, que acabamos rápido. Este fue mi primer juego de lucha de Takara, que es el World Heroes 2 Jet. Esto me pareció una cosa loquísima. Me lo jugué en unas vacaciones, además que me llevé la Game Boy y tal y me pareció increíble. Esto era muy guay. De hecho, una de las limitaciones que tenía la consola era... De hecho, yo creo que fue la única conversión que recibió este juego, ¿no? En recreativa. Esa en recreativa, en portátil. Sí, en portátil, sí, claro. No es para nada, para ninguna más. Si yo decía que a mí esta saga nunca me ha gustado demasiado, la verdad, pero este juego era muy bueno. Este juego era muy bueno. A ver, el tema es que no era el mejor del género, pero sí era el mejor en Game Boy. Es que era lo mejor que podía jugar en una Game Boy de lucha, era esto. Sí, y aún así compara este con el... Claro. Pero aquí viene el siguiente, que es que lo tenía que meter porque lo tenía que meter, porque fue el primer juego del que hice un análisis en Superjuegos. Entonces, tiene un espacio... hay que salir, hay que salir ahí. Tiene un espacio ahí... ¿Qué cofes? Cariñoso, King of Fighters 95. 95. Vale. Estaba... A ver, estoy del anuncio... Estaba clarinet. Claro. Tiene un anuncio de buscar coche de segunda mano. Que no tengo carnet, YouTube. Que no tengo carnet. Qué hostias. Anuncios personalizados, mis huevos. Esto es King of Fighters 95. Esto era... Esto en su día... O sea, era lo más parecido a jugar a la recreativa, sin duda. Venga, cometí un anuncio también. Lo que tú quieras. Grundig... Pero, ¿qué me estás contando? Qué guapo, qué calidad. Sí, Grundig, madre mía. Tiene que subir en una tele de puta madre. En fin. Esto era King of Fighters 95, que... O sea, es que no sé cómo hacía esta gente, tío. A toda hostia. Sí, sí. Era un poquito rápido para mi gusto, es verdad. Pero se jugaba increíble. O sea, podías hacer unos combos, tío, los especiales. Todo salía de puta madre, además. Que además, en aquel momento, se tenía muy en cuenta que las cosas te salieran o no. Cuando salió King of Fighters 96 en recreativa, nos salía una puta mierda ahí. Tuvimos que acostumbrarnos al control. Y el hecho de que salieran bien las cosas era un punto positivo. En fin. Este juego era bueno. Bueno, es que todo lo de lucha de esta gente. Todo lo de Takara era la hostia, pero es todo joder. Todos los Netou, que básicamente estaban con el mismo brand de Japón, que eran los Netou, eran todos buenísimos. Te podían gustar unos más otros y tal, pero eran buenísimos. Básicamente. Qué maravilla. Le he hecho un Super Benimaru y le he hecho un counter, o sea, como un... La defensa de hacer un... Bueno, da igual. Esto es... que la reserva tenía Toshinden porque sabía que dónde lo vas a meter. Yo creo que... Toshinden no lo pienso meter ni el de Game Boy que molaba. Pero es que el de... Eso debes hacer. El de Game Boy es que era bastante mejor que el original. Hombre, es que el de Game Boy le daba 20 millones de vueltas al original. Correcto. Bueno, no sé qué le veis al puto juego original que era una mierda. En su día... A ver, Akal, ya por zanjarlo, a ti Toshinden en su día nada más salir ¿no te parecía que gráficamente era la hostia y simplemente por eso estaba ok? Muy bien. ¿O no te acuerdas? En su día gráficamente es verdad que... que sí que era llamado la atención. Pero bueno, por alguna razón... Yo es que no soy muy de juego de lucha, ya lo sabéis, pero por alguna razón... A nivel jugable era un ñordo... Sí, pero... También lo creo. O sea, gráficamente a lo mejor simulaba pero... Pero al jugar, tío, era un poco... No había quien jugase a eso. O sea, yo me acuerdo que fui al hipercorde al corcón, tío, que acaban de sacar la Play 1, tío, y fui ahí con los colegas y fui cogerlo y decir... ¿Qué mierda es esta? O sea, es que no duré... O sea, no tardé ni un minuto en decir... No sé, yo... A mí me parecía entonces todo que fuera 3D bien hecho... Ya, ya, pero es que yo venía de dejarme los putos ahorros y las putas pagas en los recreativos. Yo sabía lo que era un juego de lucha y eso no lo era. O sea, como os pongáis, no valía para nada eso. ¿Pues una medalla tú que se te ha caído? No, no, medalla ninguna. A ver, que... La cuestión es opinar con cierto criterio. Ponte otra salada. Venga, vamos a por el número 3 que esto es muy loco porque lo he descubierto hoy. Me he dado por mirarlo y tiene un rollo que a ver si lo detectáis. el Darkman, ¿no? El Darkman. Sí, esto es el Darkman de Game Boy. Y tiene una cosita que no sé si detectaréis. Sí, Double DRAW. ¿No lo detectas? No, 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 Target renegade. O sea, las animaciones, las hostias, el comportamiento de los enemigos, la detección de colisiones. Es el puto Target renegade de CPC basado a Game Boy. O sea, con un salto más grande, pero yo he flipado. He dicho, madre mía. O sea que... A mí este juego, he de decir que me mola, pero es un poco cakey, también te digo, de manera objetiva, aunque a mí me mola. Y este te lo paso porque a mí me mola. Y a Cal, por supuesto, que también. Hombre, Syfy ha pillado el rollo a la primera, ha puesto eso, que iba a decir, que esa hostia era de Target renegade total. Pues es que es el control, la inercia de las caídas, los ataques de los enemigos. Es que es Target renegade, es acojonante. Pero tenía como más niveles, ¿no? Aparte de esto. y tiene una fase además que recrea un poco la peli con el helicóptero en la casa y estaba bastante guay, de verdad. Mucho mejor que la versión de NES que no hay quien se la zampe. Correcto. Por mucho que la gente no quiera... Esto era además del momento Ocean o Ocean o como queráis llamarlo, que se le acababa el chollo de los ordenadores de 8 bits y dijo, hostia, habrá que meterse aquí en las consolas también. Y reciclaron de una forma acojonante. Pero bueno. Este juego y el de NES son carísimos hoy en día. ¿En serio? Como casi todo, me imagino. Mira cómo sube la escalera. Y qué tranquilidad, qué pausa. En fin. Mira el... Joder. Mira lo que es que... O sea, es que las animaciones... Mira la animación de... Del Palazzo es exactamente igual que la de Target Renegade, tío. En fin. Bueno, espérate porque este vídeo tengo que buscarlo que se me ha ocurrido a última hora. Ah, sí. Y de Game Boy. Sí. Hostia, impresionante, chaval. Si ya te nota, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Esto, yo no sé si llegó a ser muy conocido o poco conocido o no se conoció, pero yo no lo conocía. Que es el Snow Bros. El Snow Bros. ¿En serio? Que no lo conocía, dice. Que su día no lo jugué. En Zelda. No, coño. Yo en su día al Snow Bros. al Snow Bros. Jr. nunca jugué. O sea, hablo del Game Boy. Hombre, ya, hombre, ya. Y tampoco. Claro, bueno. Te lo considero porque a mí me has comprado el Tumble Pop que es un poco parecido. Claro, por eso lo he metido, de hecho. Ya, de Tumble Pop a Snow Bros. en cuanto a nivel de conocimiento. Hombre, ya, pero te hablo de la versión de Game Boy. Hablo de la versión de Game Boy exclusiva. Ya lo sé, pero que no, que no, Lázaro. Ya lo sabes, pero tienes que llevar la contraria, no pasa nada. En este caso, sí. Yo esto no lo había visto. Duro, pero justo. Esto no existía en mi barrio. Así te lo digo. Esto no existía en mi barrio. Había vendido el HyperCore 200 millones de Game Boys porque, vamos, si vamos a la recreativa y a jugar a esto como cabrones. Si íbamos a enterarnos de que existía para Game Boy, vamos, te digo yo que habían vendido todas las consolas del mundo. Pero bueno. Joder. En fin. Bueno, seré yo. Ya sé que a mí Snow Bros. me encanta. O sea, estaba en un bar de... Sí, pero en un bar pero es que el del bar y el de los recreativos todo Dios lo conocía y todo Dios jugaba. Pero yo nunca sabía, vamos, nunca llegué a ver que si sea una conversión que se juega muy bien, por cierto. se comía cosas. Lógicamente. Sí, hombre, y va a la velocidad de mi cuerpo un domingo por la mañana. Pero está bastante guay. A mí este juego me encanta. Es muy jugable. Hecho de menos estos juegos con tal mi alma. O sea, no sé. No sé qué hacen los indies a veces, sinceramente. No sé por qué no hacen más juegos de este estilo. Pero bueno, en fin. Yo he dicho antes, tío, los indies que tienen que utilizar un entorno gráfico a donde les llega el dinero y no que tienen el concepto del entorno gráfico ya pensado, pues eso. Pero yo me refiero más en cuanto a conceptos. Fuera de coña, ¿eh? O sea, no sé. A mí este tipo de juegos que son muy tontos, pero no sé, no sé por qué no se hacen más. Ni más ni menos. Es verdad que se ha intentado hacer algo parecido y tampoco te creas tú que triunfa mucho. O sea, que ha salido hace poco que era, que era, yo creo que era igual que el Snow Bros, tío. Un indie que han hecho en España, además, yo creo, que era prácticamente igual o muy parecido a este. Slam and Roll. Ahí tienes a Manu Sagra ahí a tope. Ni nada. El Slam and Roll este es, vamos a ponerlo, ¿por qué no? ¿Qué coño? No le he probado. A ver, vamos a verlo. ¿Qué es homenaje o atraco? Atracaje, yo creo que es. ¿Y qué pasa? ¿Se ha comido los mocos o qué? Sí, yo creo que tampoco ha triunfado mucho. No ha sido una cosa muy loca. A ver, vamos a ver si... Es decir que ya te diré, a mí ni me suena, ¿eh? Sinceramente, pero bueno, es bien. A ver, esto es, tío. ¿Con qué va, tío? Va con unos patines. Sí, unos patines, ¿no? Bueno, con unos patines, con un este de hockey. Ah, pero no lo mismo. Bueno, sí, no es lo mismo, disparas a un personaje hasta que le conviertes en una esfera y luego la lanzas. Ya, pero nada que ver con eso. A ver, a ver, eso sí, pero te quiero decir que es de scroll lateral, que vas avanzando. Sí, este es el entrenamiento. Vamos a ver la versión, la pantalla normal, me temo que es exactamente igual. Ah, ok. Ah, bueno, sí, tiene un poquito de scroll, un poquito de scroll, porque es un poco más grande. Bastante trate. Es lo que te digo, a mí me parece, me parece legítimo que quieras hacer un juego como este. Evidentemente, es una copia de Snow Bros, pero no hay duda alguna. Y no vendes mucho. no funciona. O sea, que ya te digo, que no pidas, no pidas que la gente haga esto para vender, porque no lo va a hacer. Volvemos a lo que he dicho al principio del programa, ese remaster del Bloodborne o remake. Ya veremos, si en algún momento sale, ya veremos cuántos millones vende. Yo creo que sí, pero yo creo que sí. Bueno, va, vamos con el número uno. A ver, con qué nos sorprende. Número uno, pues vais a flipar, tío. Game Boy o Game Boy Color, para empezar. Esto funciona en las dos, sin problema. Esto es un juego que a mí me llegó para comentarlo en la revista y que me encantó, pero yo sé que es un poco... Ya empezamos. Esto es el Legend of the River King. Ah, este es muy bueno, pero este es bastante conocido. Bueno, Legend of the Conocimiento. Vamos a ver qué dice el chat. Si Legend of the River King es una cosa muy conocida. Sí es joya oculta, o sea, a ver, no es. Nosotros lo conocemos porque lo conocemos, pero no es un juego. Evidentemente no es que no lo conozca nadie, pero hostia. Sí, vale, no es Pokémon. No es Metro, pero anda cerca. No es Pokémon, no me jodas. No, pero ojo, cuidado, eh. Esto es un juego. Nunca he llegado a jugarlo, siempre lo he tenido ahí y ahora que lo he visto, pienso, joder, a ver si un día me pongo, pero no. Pues tío, es buenísimo, es buenísimo, es muy, muy, muy bueno. Es joya oculta, están diciendo por ahí. Yo no lo conocía, eh. Vamos. Akal, prueba el Wario, tío, el Wario Land, que seguro que te mola, tío. Están diciendo en el chat, además, están diciendo en el chat, además, que salió en Game Boy, y no en DS, como algunos que ha habido en este top, por lo que sea. Pero porque llegó tarde y porque estaba mejor, y te estaban esperando la pantalla, pero era un concepto, era un concepto de tiempo. Pero no es lo que llegó tarde, cabrón, cuando naciste. En fin. Madre, que por cierto, el vídeo es apasionante, por cierto, que te parece. Hombre, a ver, es que tampoco tiene mucho más, eh. O sea, ya hay maravilla. Los pececitos ahí. Mira pensando ahí, ya bien. Bueno, mira, mira, mira qué gráficos. Es una Game Boy, sobra. Cuando buceabas, tío. En fin. A mí me encantaba, cuando con el X-Pro ahí para la X y tal, me encantaba ahí, cuando estaban los pececillos por ahí. Sí, este juego es muy bueno. A ver si hay algún poco más. Es que el hijo de puta no se mueve del puente ese, tío. Ya, está ahí. Madre mía, está más chambrado ahí. Toma, mira, ¿quieres un MacBook? Me lo vende media mar también, hombre. El Blast Friday. El Blast Friday. Pues ya estaría. Pues muy bien, hombre. Muy bien. Un poco de aquella... Yo te lo compro todo por el tema de la lucha. Te has metido como cuarto y mitad. Entonces, bien. Me he metido dos conversiones de Takara y tenías en el karate que... Takara te. Takara te. Joder. Vaya tela. Mira, mira cómo ves que. Mira ahí, mira el pececito. Venga para arriba. Para arriba. Mira el agua de arriba, como mola. Sí, evidentemente si metías la consola en Game Boy Color, pero en Game Boy funcionaba, ¿no? Como el DDS ese que has dicho tú. Además no entraba, ni siquiera lo volvías a meter y entrar en la consola. Vamos a cenar, tío. Que para un día que... ¿Un día que terminamos a una hora decente? Sí, es verdad, tío. Yo me voy arrancando ya. Qué maravilla. Tres horas, ¿eh? Tres horas lavadas. Qué maravilla. Hemos bajado, no está mal, excepto que hemos sido tres bastante rato, así que... Menos Turramix. Que Don Akal, un placer, como siempre. El placer es vuestro, digo mío, perdón. O sea, gracieta, esto se pega. Don Lazarix, un placer, que por cierto, me han chivado también, ya lo dejamos, que vas a tener tema giril en octubre, puede ser, ¿no? Me temo que sí, me temo que sí. como el año pasado, a finales de octubre, volamos a Latinoamérica y tenemos allí tres semanitas, tres semanitas de conciertos, festivales, la semana de muertos en México, va a ser una cosa divertida. Lo mismo no llegas, porque el año pasado estuviste a punto de Palmeid. El año pasado, uff, qué diarrea, amigos. ¿Ya ha pasado un año, tío? ¿De la última? Pues casi, sí, sí, estamos a 23 de septiembre. Ah, por cierto, ahora que miro la fecha, yo juraría que Terry Bogard en Street Fighter VI lo metían hoy, pero creo que es mañana, así que me he quedado con ganitas esta mañana. Bueno, pues te jodes. Esta semana es lo que tiene, tío. Te jodes y ya está. Creo que junto a Zangief va a ser mi único personaje que, con el que juegue. Gol en las gaunas, realmente digo. Una maravilla. Bueno, pues vamos con un poco de... La venganza de Moctezuma, efectivamente. Pero, pero me pilló tarde, me pilló en Bogotá. Me comí un tamal que estaba envenenado, tío. Madre mía. Vaya... Eso pasa mucho. No fue diarrea, fue vomitona galáctica. Por el peor, qué horror. Hostia, a mí me lo que acaban de recordarme, tienes que hacer directo con el Cristiano Ronaldo del Fatal Fury. ¿Habéis visto esa noticia? Sí, pero yo creía que era fake. No, no, no. Es real eso. no, Es real. Pero si lo puso Cristiano en su cuenta de Twitter, Madre mía, yo lo he visto y... Claro, a ver, teniendo en cuenta que el accionariado este árabe que tiene ahora SNK, que tiene como la mitad, pues habrá metido mano ahí y... Traca, traca. Madre mía, chaval. Cristiano Ronaldo en City of the Wolves. Yo lo veo, tío, a mí me flipa el concepto. me parece guay. Nos estamos volviendo todos locos. Está diciendo, Carlos, que no ha habido rumores. La verdad es que no. No creo que... No, porque no me ha dado tiempo a recopilar nada, la verdad. Pero bueno. En fin, que ojo, mañana, ya lo sabéis, mañana a ver con qué nos sorprende Sony. O con qué nos sorprende. Que es mañana a las 12 de la noche, ¿no? Sí, correcto. Qué maravilla, tío. Así que nada. En fin, se acostarán cabreados y esas cosas. Que un poco de cenita. Dieta meditada, como siempre, y ya está. Chao. Eso es. Adiós. A cuidarse. Adiós.